La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, sol, sol... Bien muchachos, vayan checando su teoría de gráficas, que vamos a repasar un poco nosotros. Gracias. 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 Dos minutos más y empezamos muchachos. Gracias. Gracias. Mientras vayamos resolviendo, vamos a ver si por ahí también se me pasó a aclarar. Bien. Bien. ¿Quién tiene su audio prendido, creo? Páguelo, por favor. Bien. Vamos ahora a gráficas de movimiento. Cuya teoría también está en su poder. ¿Ya? Bien. Muchachos. Acá debemos de poner en práctica todo lo que hemos aprendido acerca de MRV, MRU y caída libre. Pero más que todo enfocarnos en esto de acá. Tocidad y aceleración. Bien. Hay que enfocarnos en eso, por favor. ¿Ya? Para un MRU o MRV, ya sea el caso, esto significa derecha, izquierda. Igual acá. Igual acá. Derecha, izquierda. Obviamente que en un MRU no hay aceleración, pues. Pero quiero que se concentren en esto. En velocidad, positivo es derecha, negativo es izquierda. Aceleración igual. Positivo derecha, negativo izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Podemos decirlo. Y para un movimiento vertical de caída libre, también hay velocidad y aceleración. Ambos con signo. Acá vamos a estar viendo signo a cada rato. Pero ahora es arriba y abajo. Y acá solamente es negativo. Solamente es abajo. ¿Qué, profe? ¿En el movimiento vertical de caída libre no hay aceleración hacia arriba? ¿No hay aceleración positiva? No. No la hay. Recuerda que en el movimiento vertical de caída libre la aceleración es la gravedad y siempre apunta hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón por la cual la aceleración siempre va a ser negativa. ¿Ya? En cambio, la velocidad, si puede ser hacia arriba y puede ir hacia abajo. Mira la diferencia con la aceleración en el MRUV. ¿Ya? Gracias. A ver. Apague su audio, por favor. Escapa. Gracias. Entonces, en un MRUV la aceleración sí puede tener las dos direcciones. Derecha e izquierda. No hay ningún problema. Pero en caída libre la aceleración no. Siempre va a ir hacia abajo. Entonces, las gráficas influyen en los signos. ¿Estamos de acuerdo? Influyen en los signos. Por ejemplo, si yo estoy en MRUV y yo estoy en mi gráfica posición versus tiempo, donde solo hay velocidad, yo tengo tres gráficas, tres posibles gráficas, nada más. ¿Cuáles son? Que se vaya hacia arriba, o sea ascendente, que sea descendente o que se mantenga horizontal. ¿Ya? Recuerda que él es el eje tiempo y él es el eje posición. Entonces, si acá está mi T igual a cero, si tengo una gráfica ascendente, la velocidad es positiva. Y tú ya sabes qué significa. Que se mueve a la derecha. ¿Ya? Si tengo una línea descendente, mi velocidad es negativa. Y ya tú sabes qué significa. Se mueve a la izquierda. Y si tengo una línea horizontal, pues no se mueve, permanece en reposo. Muchachos, aquí no hay nuevas ecuaciones. Son las mismas del MRUV, del MRUV y del Jaira Libre. Lo único que debes de aprender es que la forma de la gráfica te van a dar los signos. Eso tienes que aprenderte en la cabeza. Si estoy en posición versus tiempo, mi línea es una horizontal. Mi gráfica es una línea que puede ser ascendente, descendente o irse horizontal. ¿Y qué significa que sea ascendente? Velocidad positiva, se mueve a la derecha. ¿Qué significa que sea descendente? Velocidad negativa, se mueve a la izquierda. Que se mantenga horizontal, que no se mueve. De ahí todas las fórmulas u ecuaciones son las mismas. Nada más. Las gráficas solamente te van a dar los signos. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Entonces, esta es la gráfica MRU, posición versus tiempo. La teoría ya la tienes tú en tu PDF. Puedes descargarlo de promedio de la página por ahí directamente. Aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una diferencia de esta gráfica... Supongo que esto ya quedó claro, ¿no? Una diferencia de esta gráfica con un MRUV. MRUV. ¿Sabes cuál sería? Igual, posición versus tiempo. Mira cómo es una gráfica. Ya está el tiempo. Posición. Mira cómo es. ¿Notas la diferencia? Es una curva. Es la misma fórmula. Exactamente hablando, es una parábola. ¿Estamos de acuerdo? Así que creo que nadie se va a equivocar entre una gráfica posición versus tiempo y una gráfica MRUV, ¿no? No hay velocidad ahí, por favor. Dime, Jordan. La velocidad puso X. ¿Dónde? Posición, pues. Posición. Posición versus tiempo. Ahí, ahí. Posición. Entonces, una gráfica posición versus tiempo de una MRUV con una MRUV es notoria la diferencia. En una MRUV es una línea. Una línea puede ser ascendente, descendente o horizontal. Y en una MRUV es una curva. Técnicamente hablando es una parábola. Una parábola. ¿Estamos de acuerdo? Una curvita. Que puede ser hacia abajo a la curva o puede ser hacia arriba también. No hay ningún problema con la curva. ¿Ya? Puede ser así también. No hay bronca. Posición versus tiempo. No hay ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Ahora. Profe, pero acá es MRUV. Eso significa que hay aceleración, ¿sí o no? Yo tengo que aprender a ver el signo de la velocidad y el signo de la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Pablo. Esa es la diferencia visual en la gráfica. Obvio. No se pueden equivocar entre una MRU. Una MRUV es posición versus tiempo. Es bastante obvio la diferencia. ¿Ya? Ahora, escuchen. Para la velocidad, su signo, su dirección funciona igual que en la línea del MRU. Si la línea es ascendente, ¿cómo es la velocidad? Positiva. Y si la línea es descendente, ¿cómo es su velocidad? Negativa. Se mueve a la derecha. Se mueve a la izquierda. Se mueve a la izquierda. No me digas aumenta. No me digas disminuye. No. Porque en primer lugar, esta es una MRU. Y en segundo lugar, el signo no significa aumentar, es dirección. Así que, por favor. ¿Cómo visualizo si la velocidad es positiva? Igualito. Curva ascendente. Velocidad positiva. Curva descendente. Velocidad negativa. Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda. Velocidad positiva, velocidad negativa. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces manejamos el mismo status quo. Si es ascendente la gráfica posición versus tiempo, sea línea o sea curva, la velocidad es positiva. ¿Qué significa? Que se mueve a la derecha. Si es descendente la gráfica posición versus tiempo, sea una línea o sea curva, la velocidad es negativa, se mueve a la izquierda. Entonces, en el otro lado yo tengo, mira lo que tengo, mira lo que tengo. Una curva descendente, descendente, velocidad negativa. Y luego, ¿qué tengo? Y luego, ¿qué tengo? Una curva ascendente. Una curva ascendente. ¿Cómo es la velocidad? Positiva. Entonces, hasta aquí descubrir el signo de la velocidad, sea MRU, sea MRV, para posición versus tiempo, es bien sencillo. Es lo mismo. Que sea ascendente la gráfica, sea una línea o sea una curva. Si la velocidad es positiva es porque la gráfica es ascendente, se mueve a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué hago para la aceleración? Se tiene que ver la concavidad de la curva. Pero nosotros tenemos una manera un poco más didáctica de verlo, porque existen solamente dos signos, positivo o negativo. Y para saber el signo de la aceleración, sea punta a la derecha o punta a la izquierda, tengo que ver la carita que hace la gráfica. ¿Cómo la carita? No entiendo. Fíjate bien. Yo te dije que tenía dos curvas, concavidad hacia abajo y concavidad hacia arriba. Si tú le pintas dos ojitos, ¿qué tienes? Una carita triste. Y si tienes una carita triste, la aceleración es negativa. Esto tiene un nombre técnico, se le llama convexo. Si quieres aprendértelo así, no hay ningún problema. Dibujale dos rayitas acá. Mira. ¿Ahora qué carita tienes? Carita feliz. Se le llama concavo. La aceleración es positiva. ¿Y cómo es la aceleración en un MRV constante? Esa aceleración es la misma para la primera curva y para la segunda curva. Esa aceleración es la misma para la primera curva y para la segunda curva. ¿Te das cuenta que en toda curva completa, entre comillas, existen dos? Una ascendente y una descendente. Ascendente, descendente. Descendente, ascendente. ¿Te das cuenta? Pero es una sola carita. Una sola carita. Porque la aceleración es constante. Ahí está. ¡Uh! Ahí está. Entonces, esto es lo primero que debes diferenciar. Los signos. ¿Cómo identificar las direcciones? Aquí es donde la gente más falla. Porque al resolver ejercicios, a veces suele ser un poco más sencillo. Pero en el aspecto teórico, ahí es donde la gente más tiene que equivocar. Ahora bien. Si te das cuenta, muchacho, nosotros tenemos el ejercicio número 25. En el ejercicio número 25, ¿sí? Nosotros vamos a resolverlo usando MRV, posición versus tiempo. Observa, mira. Puedo verlo, ¿verdad? Observa, mira. Observa. En el problema número 25, yo tengo esta curva de aquí. Mira aquí. Acá es cero, obviamente. Esto es tiempo. 5, esto es x, y esto es 4, y esto es 8. Obviamente acaban de 4. ¡Qué bien! Miren, muchachos. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Vamos a poner en práctica lo que hemos visto. ¡Chicos! Yo veo una curva ascendente, y luego veo una curva descendente. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Desde t igual a cero, hasta t igual a 4, yo veo una curva ascendente. ¿Y qué significaba una curva ascendente? Velocidad positiva. ¿Y qué significaba velocidad positiva? Se mueve a la derecha. Pregunta. Según el siguiente gráfico, para un tiempo igual a 2, el móvil se mueve a la izquierda. ¿Verdad o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque desde cero hasta 4, se mueve a la derecha, a la derecha. Tienes cuenta, y estas cosas que estoy escribiendo, tienen que estar en tu cabeza, mirando en la gráfica. ¿Y qué sucede de 4 a 8? ¿Qué sucede de 4 a 8? Desde t igual a 4, hasta t igual a 8, ¿qué veo? Una curva descendente. Curva descendente. ¿Y qué significa una curva descendente? Que la velocidad es negativa. ¿Y qué significa que la velocidad sea negativa? Que se mueve a la izquierda. Entonces, el móvil dejó de moverse a la derecha y comenzó a moverse a la izquierda. Desde t4 hasta t8. Déjame darte un datito. Miras ese puntito. Ese puntito donde la curva deja de ser ascendente y comienza a ser descendente. ¿Sí? Se le llama vértice. Ya, profe. En ese vértice, la velocidad vale cero. Ese es un datito. La velocidad vale cero. Y ocurre para un tiempo de cuánto? De 4 segundos. Entonces, exactamente para t igual a 4, la velocidad de móvil se hizo cero. Había un dato. Velocidad final igual a cero. ¿Qué significaba? Cambio de algo. ¿Cambio de qué? Está en su teoría. Está en su PDF. ¡Excelente! ¿Y cómo me doy cuenta en la gráfica? Muy sencillo. Porque la curva dejó de ser ascendente y comenzó a ser descendente. La curva, la velocidad, dejó de ser positiva y comenzó a ser negativa. Dejó de moverse a la derecha y comenzó a moverse a la izquierda. Por lo tanto, en t igual a 4, ha cambiado de qué? Ha cambiado de dirección. Y así, mis amigos, es como se analiza una gráfica. Posición versus tiempo de un MRV. ¡Uh! ¡Ah! Aquí cuarenta. ¡No! Pensé que estaba de In players ¿Se ha faltado en el niño? No sé, ¿qué es lo que pasa? Sí, ¿de acuerdo? No, 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 no. ¿Pero no? 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 ¿Le tomamos foto? ¿Le tomamos foto? Ahí está la teoría, muchachos. Muy bien. Gracias, Xiomara. Acaba de publicar la teoría. Muchas gracias. Ahí está todo con lujo de detalles. Bien bonito he hecho mi PDF. Pero esto es lo que se tiene que entender. Entonces, recuerda, hay un dato escondido en el vértice. Recuerda, curva ascendente, velocidad positiva, derecha, son sinónimos. Curva descendente, velocidad negativa, se mueve a la izquierda. Es la misma vaina. Yo te digo a ti, curva descendente, velocidad negativa, se mueve a la izquierda. Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Curva ascendente, velocidad positiva, se mueve a la derecha. Suficiente. Ahora vamos a resolver el problema. Acuérdate del vértice. Vamos a ver qué dice. Me pide ayer la velocidad en el instante de 3. Uy, ay, ay. Muchachos, es verdad que estamos en una gráfica posición versus tiempo, pero a ti te pide velocidad. Y si te pide velocidad es porque hay que utilizar la ecuación de la velocidad. Ahora, lo único que te han dado de datos es que el tiempo vale 3. ¿Qué falta que te dé? ¿O qué falta calcular? Velocidad inicial y aceleración. Necesito esos dos datos. Acá no hay. Acá no hay velocidad inicial ni aceleración. Claro, Evelyn, muy bien. Si la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas, es desacelerado. Y si tienen la misma dirección, es acelerado. Excelente. Y ahora, con las gráficas, tú has aprendido a ver el signo de la velocidad y el signo de la aceleración. Y ya puedes decirme si el movimiento es acelerado o desacelerado. Claro que sí. Ya puedes. O sea, en esencia, las gráficas solo sirven para eso. Para que te digan cuál es el signo de la velocidad y cuál es el signo de la aceleración. Nada más. Solo para eso. Para descubrir cuándo es acelerado o cuándo desacelerado. ¿Verdad? Bien. Regresando al problema. Me piden la velocidad para un tiempo de 3. Ecuación de la velocidad. Pero me falta velocidad inicial y aceleración. ¿De dónde voy a descubrir eso? De la ecuación de la posición. Ecuación de la posición. X igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de A por el tiempo de 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si tú te das cuenta, la gráfica inicia en qué posición. En posición 0. Así que esta vaina vale 0. Para un tiempo de 4, la posición vale 4. Reemplazo. 4 igual a velocidad inicial por 4 más un medio de A por 4 al cuadrado. Para un tiempo de 4, la posición vale 4. La posición vale 4 cuando T vale 4. A ver. 4 igual a 4 velocidad inicial más 16 entre 2, 8 multiplicado por A. Cuarta. 1 igual a velocidad inicial más 2 por A. Ya tengo una ecuación con dos variables. Me falta otra ecuación. Recuerda que si tengo dos variables necesito dos ecuaciones. Pero uso el otro dato. Para un tiempo de 8, ¿cuánto vale la posición? 0 de nuevo. Entonces, cuando X vale 0. Cuando X vale 0, el tiempo vale 8. Entonces, velocidad inicial por 8 más un medio de A por 8 al cuadrado. Vamos. ¿Cuánto sería? 0 igual a velocidad inicial por 8. 8 por 2 es 64 entre 2. 32 por A. Octava. 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 0 igual a velocidad inicial más 4 por A. Tengo dos ecuaciones con dos variables. ¿Se puede resolver el problema, muchachos? Sí, se puede resolver. Incluso lo puedo hacer desde acá. No hay ningún problema, mira. De acá lo puedo hacer. ¿Por qué, maestro? Porque tengo 0 igual a velocidad inicial más 2A más 2A. ¿Por qué le puso más 2A más 2A? Claro, P4A. 2A más 2A. Sí, pero no entiendo por qué lo descompuso en 2A más 2A. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale velocidad inicial más 2A? 1. Vale 1. Ahí está. Paso a restar menos 1. Paso a dividir menos 1 medio. Menos 1 medio es igual a la aceleración. Ya descubrí la aceleración. Y si la aceleración vale menos 1 medio, reemplaza aquí. 4 por menos 1 medio, menos 2. Pasa a sumar. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Más 2. Ya está. Ya descubrí a la aceleración y ya descubrí a la velocidad inicial. Ya puedo reemplazar aquí. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 2. Aceleración vale menos 1 medio multiplicado por 3. 1.5. 2 menos 1.5, 0.5. Y esa es la respuesta. O sea, la parte operativa no es tan complicada. Solamente hay que operar, nada más. Acá, obviamente, tuve que aplicar los dos datos que tenía en mi ecuación de la oposición. Para t vale 4, x vale 4. Ahí está, miren. Cuando tiempo vale 4, x vale 4. Reemplazo x4 y el tiempo de 4. Y tengo una ecuación con dos variables. Luego el otro dato. Para t igual a 8, la posición vale 0. x vale 0 cuando t vale 8. Otra ecuación con dos variables. Dos ecuaciones con dos variables y se puede resolver. Ya tú miras la forma de cómo hacerlo, ¿no? Despejas 1. Por ejemplo acá. Velocidad inicial igual a menos 4a. Acá, tú entras a menos 4a, más 2a, menos 2a. Puedes dividir menos 1.5. Yo lo que hice fue descomponer y reemplazar. Profe, entonces esa es como la otra operación. Se sacan las dos ecuaciones y ahí se resta, ¿no? Claro. Restas, sumas, multiplicas ya. La parte eliminativa como tú gustes, ¿no? Como te digo, puedes reemplazar. Puedes despejar y luego reemplazar. O puedes restar, ¿no? Pones en columnas y restas, sumas. O como hice yo, ¿no? Descompones y reemplazas. Como gustes. La parte operativa es para ustedes. Dígame. Tengo una duda. ¿No se podría hacer dividiendo 4 entre 4? ¿Cuál? No se puede hacer dividiendo como dijo que era la canción. Tú puedes resolverlo como gustes. Ya tienes tus dos ecuaciones con dos variables. Los puedes poner uno encima de otro y después multiplicar por dos aquí y restar para que se vaya la aceleración. O restar de frente para que se vaya la velocidad inicial. Como tú gustes. Ya la parte operativa es para ustedes. Se puede resolver de muchas maneras. Despejo también. Reemplazo. Como gustes. No hay una única forma. Hay varios. Pero tienes que llegar a los datos. Eso sí, ¿no? Obviamente. De la forma en que tú eliges, tu velocidad inicial tiene que ser más 2 y tu aceleración tiene que ser menos 1. Si te salen otros valores, es porque estás operando mal. ¿Ya? Una vez que tengas la velocidad inicial y la aceleración, reemplazas en tu ecuación de la velocidad y simplemente calculas. Nada más. Todo es ecuación. Lo único que te da la gráfica son datos. Nada más. Datos para reemplazar esa ecuación que tú ya te sabes. No son nuevas formas. A ver, Cruz. ¿Cuando se grafica un MRV siempre será desacelerado? No, también puede ser acelerado. En un MRV hay acelerado y hay desacelerado. Ah, ponerle menos a la aceleración. Lo que sucede es que si tú le pones menos, lo que estás calculando es el módulo. Y recuerda que en la ecuación no hay módulo. Es todo con su signo. Si tú le pones menos a ambas, acá te iba a salir un medio. Pero no vayas a ponerme más un medio porque te sale un medio. Al ponerle el signo, tú estás calculando el módulo. Yo acá le estoy poniendo más aceleración de frente. ¿Y cuánto me salió? Menos un medio con todo y su signo. ¿Y está bien que me salga menos un medio? Sí. ¿Por qué? Porque es una cárcel. Porque la aceleración es negativa. Claro, te tenía que salir negativo. No es que tú le pongas negativo. A ti te tiene que salir negativo. Por eso ponle más a nomás. Igual la velocidad inicial me salió positivo. ¿Eso está bien? Sí, porque al inicio es ascendente. Y si al inicio empieza ascendente, empieza con una velocidad positiva. Te das cuenta, tu teoría con tus datos tiene que ir de la mano. A mí no me pongas fue más porque acá es positivo, menos porque es carita triste. No, no, no. Si no, te puedes equivocar. Lo recomendable es, ponle más velocidad inicial, más aceleración y calcula de frente y te tiene que salir con todo y sin. Si te sale negativo, está bien, carita triste. Si te sale positivo, está bien, es ascendente. Alexandra, ¿la velocidad inicial siempre es la misma? ¿A qué te refieres con siempre es la misma? La ecuación de la posición y la ecuación de la velocidad, sí, es el mismo valor, pues. Porque estás en un mismo movimiento. Solo que acá analizó la posición y acá analizó la velocidad. Si tiene que ser la misma. Si hubiera otro móvil, ese otro móvil tendría su otra velocidad inicial, para su posición y para su velocidad. Ahora, el siguiente problema me habla de una gráfica velocidad versus tiempo. Vamos a compararla a las dos, ¿ya? Para la gráfica del MRU, velocidad versus tiempo, es bien sencillo. ¿Por qué, maestro? Porque simplemente es una línea. Es una línea. Y esa línea puede ser ascendente o descendente. Nada más. Si la línea es ascendente, la velocidad es positiva. Si la línea es descendente, velocidad negativa. Pero más que ascendente o descendente, yo tengo otra palabra para no confundirla. Por arriba del eje tiempo. Por debajo del eje tiempo. ¿Ya? Ahora, si yo quiero saber el signo de la velocidad en una gráfica velocidad versus tiempo, solo tengo que mirar dónde está dibujada la gráfica. Aquí está mi eje tiempo. Si está dibujado por arriba, por acá está la línea, por arriba del eje tiempo, mi velocidad es positiva. Y si está dibujado por debajo del eje tiempo, mi velocidad es negativa. Y espero que ya se haya entendido qué significa velocidad positiva y velocidad negativa. No le estoy hablando al muro, ¿verdad? Obvio. ¿Qué significa velocidad positiva? Derecha. Muy bien. Se mueve a la derecha. ¿Qué significa velocidad negativa? Izquierda. Muy bien. Se mueve a la izquierda. Excelente. No me digas aumento o disminuye. No. 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 Son direcciones. Y tú acabas de descubrir cómo saber la dirección de la velocidad en un MRU. Vamos a compararla con un MRUV. MRUV. Velocidad versus tiempo. Observa. ¿Notas alguna diferencia? Doy miedo, Xiomara. Doy miedo. ¿Notas alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Alessandra. Pinto. Porque hay como cincuenta, Alessandra. ¡Excelente! Un poco más general, Evelyn. Un poco más general. Vamos. No, no. Un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre esta gráfica y esta gráfica? Vamos. Sean lo más generales posibles. No sean tan específicos como digan la aceleración. Aún no. Por ejemplo, por ejemplo. Yo diferencio de una posición versus tiempo. MRUV. Y MRUV. Porque en MRUV hay una línea. Que puede ser inclinada, horizontal, pero es una línea. En cambio, en un MRUV, posición versus tiempo es una curva. Es obvio la diferencia. Si yo veo una línea en posición versus tiempo, yo no puedo pensar en MRUV. No. Porque en MRUV, la gráfica posición versus tiempo es una curva. Así como diferencié las líneas, las gráficas. Línea para MRUV. Curva para MRUV. Creo que me diferencie lo mismo acá. ¿Cuál es la diferencia? No, no, Katy. No, no. Quiero que diferencie las líneas. Eso aún no. Está siendo muy específica. Quiero que sea general. Para que ni bien veas. Este es MRUV. Este es MRUV. No. Aún no, María, Moisés. Alguien que me diga. ¿Ya pinto? ¿Estás cerca? ¿Estás tibia? ¿Ya? Diagonal. Ahora sé un poco más general. Para que no pique el diagonal. Porque está bien la primera. Es una recta. Esto también es una recta, por si acaso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esta recta y esta recta? No, Eddie. Aún no estoy tocando eso. No, Eddie. Va hacia arriba. No. No. Asciende. No. Otra palabra. Pendiente. No. Está siendo muy bien. Vamos. Vamos. ¿Qué me lo dice? Aumenta. Aún no. Tampoco. Ya. Ya está. Una es horizontal, Evelyn. Muy bien. Evelyn. Evelyn. Una es horizontal. Y la otra, ¿qué es? La otra, ¿qué es? Vertical. Vertical. No. No sé cómo es vertical. La otra, ¿qué es? Dígame. Ya. Este es horizontal. Muy bien. ¿Y esta línea, cómo es? Diagonal. General. Ya. Diagonal. Aunque busco otra palabra. Paralela. Paralela, no. Inclinada. Muy bien, Jimena. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así pueden notar la diferencia entre un MRU con un MRV. Esta es una línea horizontal y esta es una línea inclinada. ¡Ja, ja, ja! A la arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos progresando, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos progresando, carajo! ¡Ja, ja, ja! Entonces Bien, bien muchachos Entonces repasemos Una posición versus tiempo MRU, MRV ¿Cuál es la diferencia? En que un MRU es una línea Y un MRV es una curva ¿Ya? Semos específicos Si la línea es ascendente, velocidad positiva Descendente, velocidad negativa Horizontal, velocidad cero Con la curva Si la curva es ascendente, velocidad positiva Si la curva es descendente, velocidad negativa Y si veo carita feliz, aceleración positiva Veo carita triste, aceleración negativa Estamos siendo específicos Pero en términos generales ¿Cómo diferencias una gráfica? MRU, MRV, posición versus tiempo Una línea para MRU Una curva para MRV Ahora gráfica, velocidad versus tiempo ¿Cómo la diferencia de un MRU de un MRU? Un MRU, una línea horizontal Y un MRV, una línea inclinada Ahora seamos específicos Si la línea horizontal está por encima del eje tiempo Velocidad positiva Si está por debajo del eje tiempo Velocidad negativa Ahora vamos a ser específicos Para la velocidad versus tiempo MRU ¿Hasta acá se va entendiendo la diferencia? Sí, milagros De verdad que he tirado plumones Y cosas cuando se distraen Y no me han denunciado Al contrario El papá me dice ¡Nile con la silla! Si no le hace caso Sí Obvio Bien Ahora Vamos Vamos a terminar esta parte Vamos a terminar esta parte Igual que en posición versus tiempo Se mantiene el mismo status quo Si la gráfica está Por arriba del eje tiempo Arriba del eje tiempo Arriba del eje tiempo La velocidad es positiva Si la gráfica está Por debajo del eje tiempo Debajo del eje tiempo La velocidad es negativa Y ya tú sabes, ¿no? Velocidad Se mueve a la derecha Y se mueve a la izquierda A ver, maestro Se sigue manteniendo El mismo status Esta línea Está por arriba del eje tiempo Velocidad positiva Se mueve a la derecha Esta línea También está por arriba Del eje tiempo O sea, también su velocidad Es positiva Y también se mueve a la derecha Sí, así estamos bien Pero una está ascendente La otra está descendente ¿Cuál sería la diferencia? Aceleración Línea Línea Ascendente Aceleración positiva Línea Descendente Aceleración negativa Entonces, muchachos Yo digo Esta primera línea Que está por arriba Del eje tiempo Velocidad positiva Pero aparte de estar Por arriba del eje tiempo Es ascendente Aceleración positiva Esta segunda línea Esta segunda línea Que también está por arriba Del eje tiempo También su velocidad Es positiva Pero ahora Es descendente Su aceleración Es negativa Vamos con la tercera línea Esta tercera línea Ahora está por debajo Del eje tiempo Está por debajo Del eje tiempo Velocidad negativa Pero es ascendente Aceleración positiva Y vamos con la última gráfica Que está también por debajo Del eje tiempo Sigue siendo velocidad negativa Pero como es descendente Aceleración Y de esta manera Mis estimados Podemos detectar Cuando un movimiento Es acelerado O desacelerado Desacelerado O acelerado Claro Eso es obvio Porque si tienen El mismo signo Es movimiento acelerado Y si tienen Signos contrarios Es movimiento desacelerado Eso es obvio Eso significa Que si a mí me preguntan Oye Esta línea ¿Es acelerado O desacelerado? Yo miro Velocidad negativa Porque está por debajo Del eje tiempo Aceleración negativa Porque es una línea Descendente Mismo signo Misma dirección Movimiento Acelerado Ok Pasemos a los ejercicios O el que hice uno Problema 26 Bueno Con las ecuaciones No tengo que responder Creo que es bastante obvio Que Hay que entender De los signos Las ecuaciones son fáciles Son las mismas Voy a tomarle foto ¿Ya? No sé casi Ahora vamos Con el ejercicio 26 Gracias 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 Gracias. Muy bien, muchachos. Problema número 26. Tengo una gráfica... Velocidad versus tiempo. Tenemos una gráfica velocidad versus tiempo. Y obvio, pues, obvio. Veo una línea inclinada. Esa vaina es un MRU. Así que voy a utilizar mis ecuaciones y mis fórmulas del MRU. Vamos a leer el problema. Dice, de la gráfica velocidad en función del tiempo, ya, que se muestra. Si el móvil inicia su movimiento en la posición menos 8. Muy bien. Posición inicial igual a menos 8. Ahí está. Chévere, chévere. La posición para el instante T10. Uy, me piden la posición para el instante T10. Esto se puede hacer de muchas maneras. La primera forma es usando las ecuaciones tradicionales. Si me piden posición, ¿qué uso? Ecuación de la posición. Entonces pongo, x igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de A por P al 4. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Entonces yo digo, mi posición inicial ya la tengo. Me la han dado de dato. Mi velocidad inicial, aquí está, mira. Ahí está la velocidad inicial. Porque de ahí empieza. Gráfica velocidad versus tiempo, de ahí empieza. Entonces, la aceleración, bueno, como es una línea ascendente, yo ya sé que es positiva. Pero el problema es, ¿y cuánto vale la aceleración? Para hallar el módulo de la aceleración, mis estimados, existe una técnica. Una técnica conocida como la tangente de theta. Que también está en la diapositiva. Theta es un angulito. Es un angulito que lo tiene que formar. La gráfica y el eje de tiempo. Vamos a poner. Ahí está. El ángulo, la theta, perdón, es un ángulo formado por la gráfica y el eje de tiempo. ¿Dónde está mi ángulo gráfica y eje de tiempo? Ya te vi. Ampay. Ahí está el theta. Y como voy a usar tangente, tiene que estar en un triángulo rectángulo. Ya te encontré. Ahí está mi triángulo rectángulo. La tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero como es módulo, no le pongo signo. El signo, ¿quién me lo daba? Si era ascendente o si era descendente. Entonces yo voy a decir, módulo de la aceleración igual a la tangente. Cateto opuesto, 10, sobre cateto adyacente, 2. ¿Cuánto me sale? 5. Pero recuerda que la aceleración tiene su signo. Ahora dime la aceleración, ¿positivo o negativo? Positivo. Mira que hemos hablado hace un momento de eso. Positivo. Desemplazar en mi ecuación. X igual. Posición inicial, menos 8. Velocidad inicial, menos 10. Tiempo. ¿Cuánto tiempo decía el problema? ¿Cuánto tiempo? 10. Para un tiempo de 10. Tiempo de 10. Aceleración, más 5. Pero es un medio. Más 5 medios. Por 10 elevado al cuadrado. Vamos. ¿Cuánto sale esa vaina? Bueno, ahí está, ¿no? ¿Cuánto sale? 140 ahí. 140. Ah, no, ¿no? 100. 250. 150. 140. Ahí está. Otro, otro. Pucha, qué. Chodo, me está en su lado. ¿Viste a que se mandé? ¿A mí me está bien? Si quieres me manda un... Me quedas... Ah, sí. No, vamos a... Me estoy concentrada y que están remoliendo. ¿Por qué? Por... Ahí está de comida. ¿A mí me está en su lado? ¿No? Ajá. ¿Por qué no? No creo que no. Me quedo... Y viene el otro. Están escuchando. A ver... ¿Dónde debe ir? Provecho ¿Reviso tu Facebook? ¿Viste Facebook? Y revisan mi estado Que cuando dicta maldito La culpa son ellos que me hacen gritar A micrófono está prendido A Perla muchachos Guti el tóxico Bien, ya le tomé foto Vamos a ahorrar Me estoy dictando ¿Por qué invaden mi cuerpo? Guti el tóxico Bien Ahora problema 27 Pero para el problema 27 Me están hablando de la gráfica Aceleración versus tiempo Ella se fue ya Perdón, es que estaba mandándome cosas Y no veo porque estoy dictando ¿A mí qué le manda mandarme cuando dicto? Si me concentro En la gráfica Aceleración versus tiempo Uh, que no lo leas Si no Lanza su veneno Es bien fácil Solo MRV Nada más ¿Estamos de acuerdo? Pisado no Solo evito problemas Lo digo de esa manera Evito problemas ¿Para qué? Si voy a perder ¿Para qué discutir? Cualquier cosa con eso muchachos Visiten mi blog Ahí les cuento todas esas anécdotas ¿No? No Obviamente no Evito problemas Así le llaman Claro Bien En la gráfica Aceleración versus tiempo MRUV Es la única Porque en un MRU No hay obviamente Un gráfica Aceleración versus tiempo Y la gráfica Se le parece bastante A la de velocidad versus tiempo ¿Por qué? Porque la aceleración Es constante ¿No? Yo puedo tener una línea Hacia arriba O hacia abajo Del eje tiempo ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia Con la de velocidad versus tiempo? La diferencia está muchachos En que Una gráfica Velocidad versus tiempo MRU Es una línea horizontal Pero solo puede haber una línea Porque solo hay un MRU ¿No? A menos de que haya otro móvil Que también haga MRU Pero en aceleración versus tiempo Que también es una línea horizontal Porque la aceleración en MRU También es constante Así como la velocidad En un MRU Pues yo puedo tener Varias líneas horizontales Por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Así Arriba y abajo Así 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 O tener varias ¿Ya? Porque el móvil puede acelerar Y desacelerar Acelerar Y desacelerar Las veces que sé Entonces en un mismo movimiento Yo puedo tener varias líneas horizontales No hay ningún problema con eso El problema está ¿Y qué hago con esas líneas? Lo único que se hace En aceleración versus tiempo Es calcular Áreas Yo tengo un área Yo tengo otra área Un área A1 Y un área A2 Ahora El área es positiva Porque está por arriba del eje tiempo ¿Ya? Vamos a ver Por arriba del eje tiempo Y el área 2 es negativa Porque está por debajo del eje tiempo ¿Ya? Eso significa que yo voy a tener un área total Que obviamente es A1 más A2 Con todo y signo ¿Estamos de acuerdo? No maestro Creo que ya lo entendí Si me veo una gráfica de aceleración versus tiempo Y veo varios rectangulitos Yo calculo el área de cada rectangulito Si el rectangulito está arriba Área positiva Si el rectangulito está abajo Área negativa No Arriba del eje tiempo Abajo del eje tiempo Una vez que calcule las áreas positivas y negativas Las sumo todas con su signo Y tengo mi área total Ya ¿Y ahora qué hago? Buena pregunta ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a reemplazar en esta forma Esa es la fórmula Que debes de ver ¿Sí? Velocidad final Igual a velocidad inicial Más área total Es lo único para lo que sirve ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y lo vamos a ver En este ejemplo Me voy a caer Siomara Porque ya limpio el piso Vamos con el problemita 27 Muy bien Tengo mi gráfica Aceleración versus tiempo Tengo mi gráfica Bien Ahí está la gráfica Y me piden Dice En la gráfica Aceleración versus tiempo Corresponde a un móvil Que partió con velocidad inicial de menos 6 Velocidad inicial de menos 6 ¿Verdad? Y a ver qué me preguntan Determine la velocidad para T8 Chibuelo Me piden la velocidad para T8 Lo que significa Que yo debo usar Mi siguiente fórmula Velocidad final Igual a velocidad inicial Más área total Ahora Ten cuidado No vayas a pintar todo ¿Por qué? ¿Usted me dijo que pintara? Tranquila Lo que sucede es que ¿A qué tiempo ves? 10 ¿Y para qué tiempo te piden? 8 Ubico mi tiempo 8 Y ahora sí Solo pintaría este pedazo Y este pedazo Nada más 2 Vamos El área 1 Vamos Todos han aprobado primaria Área de un cuadrado O de un rectángulo En este caso 4 Por 2 8 Bravo Positivo Positivo Porque está para arriba En este tiempo Vamos Área 2 Vamos Acá hay 4 Salvaje De 4 a 8 Hay 4 4 por 6 24 Pero negativo Porque está por debajo El eje Vamos Velocidad final ¿A qué es igual? Velocidad inicial Menos 6 Más Más 8 Menos 24 Con todo y signo Álame Respóndeme Búscame Márcame Cerro Juan Diego Menos 22 Ah Menos 24 También Juan Diego Al recorrer del área Ahí 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 ¿Para eso no más Se hace la gráfica De aceleración Versus Tiempo? Solo para eso Nada más ¿No? Ahora El problema Número 28 Muchachos Ah Carambos Ya El problema Número 28 Está justo Justo Para poner en práctica Todo lo que sabes De MRU En la gráfica Posición Versus Tiempo ¿Estamos de acuerdo? A poner en marcha Y el problema 29 Es para poner en práctica Todo lo que sabemos TMRUV Porque tú ya has visto ¿No? Sabes que una gráfica Velocidad Versus Tiempo Una línea Inclinada Es MRUV Posición Versus Tiempo Una línea También es un MRU También es un MRU ¿Sabes? Perfecto Claro Lo vamos a hacer Alessandra No te preocupes Una pregunta Cuando Facundo Pregunta Solo cuando la velocidad Final es cero Y cambia de dirección Solo en ese caso ¿Se está haciendo una gráfica Posición Versus Tiempo? Sí Entonces MRUV Para que cambie de dirección La velocidad Tiene que pasar Por cero ¿Solo en ese caso? O sea En posición Tiempo También en velocidad Versus Tiempo Pero en un MRUV Sea en la gráfica Posición Versus Tiempo O en velocidad Versus Tiempo Para que cambie de dirección La velocidad Tuvo que haber sido cero Olee Olee A ver Tranquilo Permiso Relájate Relájate Voy a explicar El dato es el siguiente Cambio de dirección Significa Velocidad final Igual a cero Ese es el dato Eso métetelo Con jeringa A la vena Cambio de dirección Es velocidad Igual a cero Ahora ¿Dónde veo ese dato? En gráficas ¿Dónde veo esa vaina? Te voy a explicar En posición Versus Tiempo Tú lo ves Justo En el vértice De la parábola Ahí puedes observar Velocidad final Igual a cero Sí Porque yo puedo ver El vértice Ahí En ese tiempo Que te lo van a darle El dato Ahí la velocidad Se hizo cero Otra forma De comprobarlo Es porque esta curva Es descendente Velocidad negativa Y luego se vuelve Ascendente Velocidad positiva ¿Te diste cuenta? La velocidad Cambió de negativo A positivo De izquierda A derecha Significa que ha cambiado De dirección Gráficamente Lo ves así En una posición Versus Ahora Hay chibolos Que lo toman Muy literal Y piensan Que esa vaina Esa vaina es vértice A menos Que me lo diga El problema Asumir Que ese punto Es vértice De la parábola Ahí sí te creo Chibolos Pero si solamente Está así No Acá no hay cambio De dirección Esa velocidad No vale cero Esa velocidad Acá La velocidad Sí vale cero Ahí sí veo Cambio de dirección Porque veo Con mis ojitos Que la curva Está yendo De descendente A ascendente Velocidad De menos a más Ahí sí puedo decir Que la velocidad Vale cero En ese tiempo Que me van a dar Pero acá Ahí no puedo suponer eso Eso es en gráfica Posición versus tiempo Que es la más difícil De darse cuenta Porque en velocidad Versus tiempo Es más fácil Darse cuenta Porque es más fácil Maestro Pírame En velocidad Versus tiempo Acá cuánto vale La velocidad Cero Para que la velocidad Vaya cero Tiene que intersectar A la gráfica Ahí está Mira Para ese tiempo Y es más notorio ¿Sabes por qué? Porque esta primera línea Está por arriba Del eje tiempo Velocidad positiva Y esta segunda línea Está por debajo Del eje tiempo Velocidad negativa Pasó de tener Velocidad positiva A tener velocidad negativa Pasó de irse a la derecha A irse a la izquierda ¿Qué ha pasado? Ha cambiado de dirección Para ese tiempito T1 Donde tú ves Que su velocidad Vale cero Entonces Todo cambio De dirección Involucra Una velocidad Final de cero Ese es el dato ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien Facundo Excelente Yo he escuchado Tu nombre En otro lado No sé el nombre Facundo En este lado Bien Muchachos Vamos al problema Dejemos el problema Dejemos el problema 28 Y el problema 29 Por un ratito Dejémoslo ahí Ya que esos problemas Debemos de resolverlo Cuando ya Entendimos casi Completamente Todo gráficas Porque es para identificar ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir practicando Con problemas más puntuales ¿Ya? Una vez que terminamos Todos los problemas de gráficas Regresamos a la 28 Y a la 29 ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No Angie no está de acuerdo Ni Jaramillo tampoco Creo Bueno Ahí Ah Pero yo soy profesor ¿No? Y se dice lo que yo diga Ya hagan caso caramba Casi me olvido que soy profe Ya muy bien Entonces vamos a hacer el problema Vamos a hacer el problema 30 El problema 30 Y ahí regresamos a la 28 En el problemita número 30 Chibulo Tengo una gráfica Velocidad versus tiempo ¿Ya? Ok 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 Tengo una gráfica Velocidad Uy mira Esa gráfica Está bonita Muy bien Es gráfica velocidad versus tiempo Tengo los datos de 8 Menos 8 Igual a 0 Sería la posición inicial Vale menos 10 Te pide la posición Para ti igual a 20 Y alguien tal vez dirá Maestro Una pregunta Si te pide posición ¿Para qué te dan gráfica velocidad? La gráfica velocidad No me da datos de posición Ah ya Seguramente voy a sacar los datos Para usar la ecuación de la posición Posición inicial Igual la posición final Más velocidad inicial por el tiempo Más un medio de aporte cuadrado Pero déjame decirte Que esa vaina no se debe de hacer ¿Por qué? Si es la ecuación Yo la aprendí Lo que sucede es que tú tienes dos líneas acá ¿Te das cuenta? Velocidad versus tiempo Veo una línea horizontal Es un MRU Y veo una línea inclinada Es un MRUV Lo que significa que yo tendría que usar Tanto la ecuación del MRU Como la ecuación del MRUV Y lo tendría que hacer por pedazos Por ejemplo De 0 a 4 Hay un MRU Hasta T4 Utilizo la ecuación de la posición de un MRU Donde la posición final del MRU Me servirá como posición inicial Para la otra línea Que es un MRU No sé si me estoy dejando entender ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿No? Si no estás entendiendo ¡Qué bueno! Porque eso no debes entender ¿Estamos de acuerdo? No se hagan No entiendas Nada Sácalas Ya fue Bien No entendí Bien Chévere Qué bueno No se entiende Así no se hace esa vaina ¿Sabes lo que debes de entender? Que cuando a ti te pidan posición Si me piden Posición En velocidad versus tiempo ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que hacer esto Posición final Igual a posición inicial Más área Total Ah, lo mismo que la aceleración versus tiempo Sí Solo que acá no vas a poner P de velocidad final Sino posición ¿Sabes por qué salvaje? Porque esta área total Se le conoce como desplazamiento En síntesis En síntesis La fórmula Debería ir así Posición final Igual a posición inicial Más desplazamiento Esa es la fórmula Que tú deberías de aplicar Si me piden posición En velocidad Versus tiempo Uso esa fórmula Posición final Igual a posición inicial Más desplazamiento Esa se debe de dar Y esta fórmula No es nueva ¿Te acuerdas Cómo calcular el desplazamiento? Posición 2 Menos posición 1 ¿Sí o no? O sea En términos generales Posición final Menos posición inicial Lo que tú ya sientes Es pasar a sumar La posición inicial ¿Nada más? Ahora En velocidad versus tiempo Este desplazamiento Se calcula con áreas Y tal y como has aprendido A calcular áreas En aceleración versus tiempo Aquí en velocidad versus tiempo También se aplica áreas ¿Cuándo voy a usar áreas? Cuando me pidan posición O me pidan desplazamiento Si me piden posición Utilizo áreas No utilizo la ecuación SOTA No Uso áreas Ahí hay un área Ahí hay otra área Algunos chibuelos van a pensar Oiga profe ¿Y esta vaina de blanco No es área tampoco? ¿No lo hago de pintarla? No Porque el área Es una región comprendida Entre el eje tiempo Y la gráfica Vamos a checar Aquí está Aquí entiendo La gráfica El área Se debe de pintar Entre la gráfica Y el eje tiempo Observa Acá está el eje tiempo Y aquí está la gráfica Observas el espacio que encierra ¿Es este la gráfica o no? Ahí está ¿Ves? Mis dos reglas Encierran ese espacio Eje tiempo Y gráfica ¿Ves el espacio que encierra? Encierran ese espacio Ese espacio nunca se ve Esa es la razón por la cual No se pinta ¿Ya? Eje tiempo Gráfica Veo el espacio Eje tiempo Gráfica Veo el espacio Esta vaina Nunca se observa Por lo tanto no se pinta Y ahora Solamente hay que calcular áreas Nada más Pero tenemos un problema ¿Cuál? El valor de este tiempito No conozco ¿Cómo podría calcularlo? Muy sencillo Muy fácil ¿Te das cuenta que ese puntito Está separando dos triángulos? Observas este angulito de aquí Y este angulito de acá ¿Te acuerdas? ¿Ese ángulo quién era? El ángulo formado por el eje tiempo Y la gráfica Es la famosa tangente ¿Sí o no? Obvio ¿Puedo aplicar la tangente? Pues claro que sí Apliquemos la técnica De la tangente Porque yo puedo aplicar tangente En el triangulito de arriba Ocho Entre este segmentito Como yo no conozco El valor de ese tiempo Yo le voy a poner t ¿Todos de acuerdo? Entonces yo tengo Ocho Sobre ¿Cuánto vale este segmentito? T menos cuatro Y esto tiene que ser igual A la tangente Del otro triángulo Que sería Ocho También vale ocho Mira Ocho Cateto opuesto Sobre ¿Cuánto vale este segmentito de acá? Veinte menos t ¿Y a qué conclusión llego muchachos? Que veinte menos t Es igual a t menos cuatro Por lo que t ¿Cuánto vale? Doce Ese tiempito Vale doce Cada vez que tú no conozcas un dato En tu gráfica Recuerda utilizar La técnica de la tangente Con la técnica de la tangente Puedes contar los datos así de sencillo Identifico dos triángulos Ángulos opuestos Tangente aquí Tangente acá La misma Ahora que ya sé Que este valor de t Vale doce Muchachos Empecemos a calcular el área Esta área Que le voy a llamar a uno ¿Cuánto vale? Esta área Que le estoy llamando a uno Es un tapecio Base mayor Doce Más Base menor Cuatro Sobre dos Por altura ¿Cuánto vale la altura? Ocho ¿Cuánto te sale esto? Sesenta y cuatro Positivo Porque está por arriba Del eje Vamos con la otra área Esta área Que va a ser una dos Que va a ser una dos ¿Cuánto vale a dos? Bueno, es un triángulo Base De doce a veinte Es de ocho Por altura Que también vale ocho Dividido entre dos Sesenta y cuatro Entre dos Treinta y dos Pero es negativo ¿Por qué negativo? Porque está por debajo Del eje tío Ahora sí vamos a reemplazar Ahora sí vamos a reemplazar ¿Cuánto vale mi posición final? Posición inicial Aquí está el dato Posición inicial Ahí está el dato Menos diez Más desplazamiento Que son las áreas Que ya calcule Sesenta y cuatro Positivo Treinta y dos Negativo Sesenta y cuatro Positivo Treinta y dos Negativo Háblame ¿Cuánto vale la posición final? Sesenta y cuatro Menos treinta y dos Treinta y dos Menos diez Veintidós Y colorín colorado El problema se acaba A la firme ¿Usted cree que yo voy a resolver así? Yo sí confío que sí Con constante práctica Yo confío que sí Y tú tienes que confiar en ti también Si se puede Si se puede Si se puede Solo tienen que tener paciencia y dedicación Voy a tomar los fotos No todas las áreas siempre van a ser así pues Va a haber problemas donde las áreas sean un poco más fáciles de calcular Pero tú tienes que tener la idea en tu cabeza Si me piden posición en velocidad versus tiempo Posición final igual inicial más desplazamiento Y ese desplazamiento es el área Consigno Consigno Área negativa porque está por debajo del eje de tiempo Área positiva porque está por encima del eje de tiempo Consigno Yo things yo Bacho Bueno las ratición igual al eje de tiempo No me Augenbra EVERYBOY Lo que te dice No me nasal toda el eje de tiempo Porque estipo No me eso No me afecta Lo que te dice Por ejemplo, en el problema número treinta y uno. Ah, doce más cuatro. ¿Dónde? ¿Dónde allí? ¿Por qué doce más cuatro? ¿Aquí? ¿En el área uno? Ah, porque el área de un trapecio es base mayor más base menor entre dos multiplicado por la altura. Ese es el área de un trapecio. Base mayor, doce. Base menor, cuatro. Dividido entre dos y multiplicado por la altura. Aunque a otros le llaman, ¿no? La semisuma de bases en un trapecio. ¿Saben cómo se le llama? Se le llama base media o se le llama mediana. Sí, sí, es que me tíe. Es que me tíe. Profe, ¿puedo poner la fórmula del trapecio, por favor? Bien. Por favor. Si yo tengo un trapecio cualquiera, un trapecio cualquiera, de bases A y B, y altura H, el área sería base mayor más base menor entre dos multiplicado por la altura. Eso es el área de un trapecio. En el problemita número treinta y uno, te pide la misma vaina. Dice que para T4 su posición vale treinta y a su posición para T10. A ver, el clase en velocidad versus tiempo, te pide en posición. ¿Qué vamos a hacer? Tum, tum. Tum, tum. Gracias. Profe, referirse con posición siempre se refieren a la posición final, ¿verdad? Claro, ¿allá es la posición? Para T1, T2, T20, T10, posición final. Aunque a veces te pueden dar también, si la posición para T20 vale 80, hallar la posición inicial, ¿no? Ahí ya te está dando de dato la posición final. Por eso es bueno que cuando lean un problema al costado pongan los datos que te dan. Hay gente que quiere almacenar los datos en su cabeza y hacer la ecuación diferente y a veces se confunde de datos, ¿no? ¿Dónde va este 80? ¿Dónde va este tiempo? Mejor coloquen sus datos, su ecuación que crean que va a salir y traten de reemplazar. Si todo encaja, va acá. Y si no encaja, bueno, te vas a dar cuenta en qué estás haciendo mal. Bien, tenemos el problemita número 31. Me dice que para T igual a 4, para T igual a 4, me da una posición. ¿Y cuánto vale esa posición? Esa posición vale más 30. Y me pide ayer la posición para T igual a 10. ¿Y para T igual a 10? ¿Cuánto vale la posición? No, canasta. Pero tú ya sabes, ¿verdad? Ya has aprendido. En una gráfica de velocidad versus tiempo, si te piden posición, ¿qué vamos a hacer? ¡Hala, Pinky! ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos toda la mañana, cerebro. Ahí está. Posición final igual a posición inicial más desplazamiento. Tu desplazamiento, ¿cómo se calculaba? Con aries, ¿no? Ahora, ten cuidado, chibolón. ¡Cuidado, salvaje! ¡Vayas a pintarme todo! ¿Por qué? De 4 a 10. De 4 a 10. Solo esta parte debo de pintar. Nada, nada. La segunda. Bien, entonces, ya tengo mi posición que vale 30, y me piden la posición de 10, que es la que me piden. Aries. Bueno, ya saben, ¿no? Justo la formulita que les puse. Es un trapecio. Vamos, ¿cuánto vale el área? Base mayor. Base mayor de 4 a 10, 6. Más base menor de 4 a 8, 4. Dividido entre 2 y multiplicado por la altura que vale. ¿Cuánto vale la altura? Que vale 4. Háblame. 6 más 4, 10. Entre 2, 5. Por 4, 20. Solo es un área, ¿no? Nada más. Entonces, reemplaza. Posición final, igual a qué? Posición inicial. Bueno, voy a asumir mi T4 como posición inicial, porque lo estoy pintando de 4 a 10. Para 4 hay una posición, para 10 hay otra posición. Entonces sería posición inicial, 20, más todo el área, que me sale 20, positivo, porque está por arriba del eje tiempo. ¿Y cuánto me sale mi posición final? 50. Profe, ¿entonces la parte de 2 a 4 no se hace nada? No. No es necesario. Como ya te dan la posición para T4, y tú quieres la posición para T10, la posición para T4, asúmelo como inicial, la posición para T10 es tu final, y de 4 a 10 pintas el área correspondiente. Más sencillo. Por eso es que no se hace con ecuación, se hace con eso ahí. Bueno, los grá complexity. Bueno, vamos a ver el video. Gracias. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Hola. Hola. Vamos a ver. ¿Vale? Gracias. 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 A ti le piden un libro a tu tío para que podamos tomar cuando el favo termine. Le daban más y Le daban le dice, pues, ¿no? A tu tío. Te están escuchando. Ay, el mundo te va a estar. ¿Cuántos más? Están escuchando. Ahora vamos. Queda, queda, queda. Bien, muchachos. Problema 32. En el problema 32 no nos piden calcular nada. Más bien, nos piden dibujar. A partir de la gráfica velocidad versus tiempo, yo voy a dibujar mi gráfica posición versus tiempo. ¿Qué necesito para dibujar la gráfica posición versus tiempo? Necesito dos cosas, Chibu. Velocidad y aceleración. Nada más. Es lo único que necesito. Bien, vamos a descubrirlo. Tú ya sabes descubrir los signos de la velocidad y de la aceleración. Mira, tengo una primera línea que está por arriba del eje tiempo y la segunda línea también está por arriba del eje tiempo. O sea que hablamos de velocidad positiva para cada línea. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad positiva si la línea está por arriba del eje tiempo. Ahora, tengo una línea ascendente. ¿Qué significaba una línea ascendente? Aceleración positiva. ¿Qué significaba una línea descendente? Aceleración negativa. Entonces ya tengo los signos de la velocidad y de la aceleración respectivamente. Ahora vamos a dibujarlos en posición versus tiempo. Primera línea. Velocidad positiva, aceleración positiva. Gráfica posición versus tiempo con aceleración positiva. Carita feliz. ¿Sí o no? Carita feliz. Pero recuerda que la carita feliz tiene dos pedazos. Una descendente y una ascendente. ¿Cuál de las dos elijo? ¿La descendente o la ascendente? Ascendente. Muy bien, porque la velocidad es positiva. Ya tengo mi primera línea. Ahí. Ahora, vamos con la segunda línea. Aceleración negativa. Vamos, carita triste. Pero sabes que la carita triste también tiene dos pedazos. Una ascendente y una descendente. ¿Cuál de las dos elijo? Hola, Guti. ¿Qué tal? Hola, Guti. ¿Me escuchás? Sí, Víctor. Guti, estás como un Lamborghini a 500 kilómetros por hora. Ya dejaste a todos atrás, ya. Por favor, paga tu velocidad, ya. Es la petición que me están haciendo algunos chicos por el WhatsApp. Ya, muy rápido estás corriendo. Está bien. Hay chicos que sí están a entender, pero es que la clase es justamente para la gente que no sabe o no entiende. Entonces, hay que pensar. Que digan acá, pues. Que digan acá que no entienden. Sí. Lo que pasa es que le da vergüenza a todo. Disculpa que te interrumpa, pero un poquito baja tu velocidad, ya. Por favor, ya. Una petición que yo hago con los mismos chicos, ya. Si no, el seminario va a ser en vano, con la cura va a ser. Otro día va a haber un seminario, en la cual sea un seminario de todos los temas, no hay problema, hay un repaso ya general, ¿no? Y ese es diferente, ¿no? Ya, Guti, por favor, hazme ese favor, ¿ya? Pero que aunque sea, avisen por chat, pues. Si es que les da vergüenza. Si es que avisen por chat, pues, sería bueno, ¿no? Pero, por favor, chicos, ustedes también pueden hablar y manifestarse, si está yendo muy rápido, ¿ya? Por favor, ¿ya? Disculpen, ya, pero, Guti, por favor, un poquito más lento, ¿ya? A los chicos le da un poco de vergüenza, porque la gente dice, sí, sí, vamos, entonces ya como que le da vergüenza. Ya, 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 sí, ya sé, ya sé. Hijo, tranquilo, ya le avisé, ya. Él ya va a hacer los cambios respectivos. Gracias, ¿ya? Ya, Guti, disculpa, ¿ya? Sorry, ¿ya? Ya, no, no, no te preocupes. La cara y Guti. Bien, más bien, muchachos, creo que eso quedó claro, ¿no? O sea, está un poco más que obvio que si no me dicen a mí que no están entendiendo o algo no está repasando, por favor, díganmelo. Hay chicos que me dicen, profe, repita, profe, no entendí, yo lo repito. Profe, otro ejemplo, trato de explicarlo de la manera más sencilla posible. Si no están entendiendo, chicos, quejarse con Víctor, Víctor no te va a decir, yo te enseño, si no le entendiste a Guti. O si yo expliqué muy rápido, por favor, para todos, para todos, díganlo, ¿sí? Porque yo siento cuando todos me dicen, está bien, está bien, estoy bien. Bajar mi velocidad, yo no sé si voy rápido, ¿le? Porque, ¿se entendió? Otro ejemplo, repetimos, esto es lo que tienes que entender. Sí, bacán. ¿Estás con tu diapositiva, el costado con tu diapositiva? Sí, bacán. Ahora, lento. A ver, hay un chat privado, por favor, y si algo no están entendiendo, o yo lo dije muy rápido, díganlo. Profe, disculpe, no entendí. Profe, otro ejemplo. No tienen por qué sentir vergüenza, si es que recién se están incorporando, porque nosotros estamos tocando. Para la gente nueva se está haciendo esto, y para la gente que no ha entendido los temas que estamos viendo. Entonces, para mí todos son nuevos, y yo estoy explicando para la gente nueva. Y si tú eres una gente nueva que ya se matriculó en Promedio 21, es obvio que tienes toda la teoría descargada en la página de Promedio 21. Entonces, si ya tuviste química ayer y tienes física hoy, tú te odías la mano, el profe va a hacer esto. O sea, yo no voy a hacerle todo para que entiendas. Yo no soy Dios. Si tienes un profe que coincide con un Dios, pucha, bacán. Pero tiene que estar de tu parte. Toda tu parte. Tiene que estar tu compromiso 100%. ¿Ya? Así que yo les voy a pedir encarecidamente... Sí, perdón, Jordan, perdón, Jordan. Disculpe, yo quiero terminar con esto. Yo voy a pedirles encarecidamente que, por favor, díganme si algo no entienden. ¿Sí? Díganlo si algo no entienden. ¿Sí? Claro, yo sé que hay chicos que quieren estática, quieren esto, pero se hace para todo. Le dije, vamos a atacar ciertos puntos para tratar de abarcar lo más que se pueda y recordarles de todo. Nada más. Y claro, como dice Arteaga, pregunten sin faltas. ¿Alguien se va a burlar? Acá hay alguien que va a levantar la mano y va a decir, profe, yo ya sé todo. Mira, qué bien, valera por ti, pero todos no saben. Así que pregunten, no solo conmigo, sino con cualquier profe. ¿Ya? Háganlo, háganlo. Ahora sí dime, Jordan, querías intervenir. Lo que pasa es que, bueno, a algunos chicos que les da vergüenza es porque quieren escribir al interno, pero no se puede. Creo que por eso tal vez no lo hacen. Le escriben al interno, pero no responden. Ya, entonces, sí. Sí, te entiendo, entiendo, Jordan. Solamente les pido a todos ustedes, chicos. Todos, todos. Escriban cuando no sepan algo o sienten que explica algo muy rápido. ¿Sí? Porque yo se explico muy lento, me voy a querer una cosa y... Entonces, solamente díganlo. Profe, no entendí. Repita, bacán. Profe, estaba ahí... No, no me quedó muy claro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, por favor, háganlo conmigo. Yo soy el profe. A mí díganme si no entienden. A otra persona no se lo... A mí, sin vergüenza y sin roche, porque para eso está el seminario, para ayudarte a entender. Así que háganlo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Que quede aquí para adelante. ¿Ya? Voy a tratar de bajar un poco mi nivel o mi velocidad un poco, pero díganlo. Díganlo cuando algo no entiendan. ¿Ya? Bien, muchachos. Entonces, aquí. Guti, discúlpame. Yo acabo de activar el chat interno. Yo lo había puesto público justamente para que lo coloquen. No sé cuál es el motivo por qué no colocan el público tampoco. El profesor tiene razón porque es una molestia. El profesor está avanzando, va acá, está conversando con ustedes, está interactuando, se emociona el profesor, porque yo veo que está dictando pues con toda la emoción y todas las ganas del mundo enseñar, pero si hay algunos que no pueden preguntar en el grupo, hola profesor, ¿puede nuevamente repetir? Yo no sé cuál es el problema, ¿no? Entonces... Hay chicos que se me han dicho eso. Y yo he repetido. Acabo de activar el chat interno. ¿Qué significa eso? Que le pueden escribir al profesor internamente y solo lo va a ver él. Por favor. No hay problema. Ahora sí, con el profesor Pepita nadie se va a enterar, solo él va a ver, ¿ya? Por favor, ¿ya? Gracias, Guti. Discúlpame a mí por el inconveniente, ¿ya? No, no te preocupes. Bueno, muchachos, recuerden que el día es para ustedes, ¿ya? Es por ustedes. El seminario no es para mí, es para ustedes. Pregúnten. No hay vergüenza. Igual cuando ingresen a la universidad y en octubre también van a preguntarle al profe de la universidad. No sabemos qué significa ser malo. Al contrario. Sácate todas las dudas que tienes. Y si sientes que avanza muy rápido, dime, profe, no lo entiendo. ¿Ya? Sin miedo. Espero que nadie tenga vergüenza de decirlo. Ahora, terminamos el ejercicio. Como bien habíamos dicho nosotros y habíamos aclarado, le tomamos foto, hice repaso, tiene la teoría, repitamos otra vez. Para dibujar una gráfica posición versus tiempo, yo necesito signos de velocidad y signos de aceleración. ¿Cómo miro los signos de la velocidad y de la aceleración? Ya lo habíamos mencionado, lo repetimos otra vez. No hay bronca. ¿Ya? Nadie se va a molestar. Profe, ya repitió. Ya, cállate tú. Profe, no lo escuché. Ahora escucha. Para acá. Para una gráfica velocidad versus tiempo, el signo de la velocidad, ¿de qué depende? ¿De dónde está la gráfica? O por encima del eje tiempo, o por debajo del eje tiempo. Yo tengo dos líneas. Una línea, dos líneas. ¿Sí? Una línea inclinada y otra línea inclinada. También habíamos dicho eso, ¿no? Que una línea inclinada es un MRU. Tengo una línea inclinada, tengo otra línea inclinada, tengo dos MRUs. Ambas líneas inclinadas están por encima del eje tiempo. Velocidad positiva. Ahora, si la línea inclinada es ascendente, aceleración positiva. Si es descendente, aceleración negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tengo para la primera línea inclinada, velocidad positiva por estar por encima del eje tiempo. Aceleración positiva por ser ascendente. Ya tengo los datos que necesitan. Vamos con la segunda línea. Sigue estando por arriba del eje tiempo, velocidad positiva. Pero ahora es descendente aceleración negativa. Ya tengo los dos datos que necesito. Ya los tengo. Ahí está. Ahora, ¿cómo dibujo mi gráfica posición por ese tiempo? Curita. Empiezo por la aceleración. La primera línea. Como veo una aceleración positiva, veo una carita feliz. Pero recuerda que la carita feliz tiene dos pedazos. Una descendente y una ascendente. ¿Cuál de las dos elijo? Muy bien, como creo que intervino Jordan. Dijo, Profe, como la velocidad es positiva, elijo mi línea ascendente. Excelente. Entonces, ya tengo mi primer pedazo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos al primer pedazo. Vamos con el segundo pedazo. De nuevo, empiezo por la aceleración. Como la aceleración es negativa, tengo mi carita triste. Ahí está mi carita triste. Y como la velocidad es positiva, de nuevo hay dos pedazos, ascendente o descendente. ¿Yo qué cosa elijo? Mi línea, mi curva ascendente. ¿Y se acabó? Ahí está la gráfica. ¿Qué clave es? Verito. Muy bien. Y así, muchachos, es como se dibujan las gráficas. Posición a partir de velocidad. ¿Qué necesitas? Descubrir el signo de la velocidad y descubrir el signo de la aceleración. Yo les dije, para descubrir el signo de la velocidad y de la aceleración, es lo que te da la gráfica. Dime, Jordan. Entonces, en todo caso, sería siempre y cuando hubiera iniciado la desaceleración en el punto de la aceleración. Entonces, empiezas dibujando por la aceleración, porque ya sabes que es carita feliz o carita triste. Recuerda que cada carita tiene obviamente sus dos curvas, ascendente y descendente. Luego, mirando al signo de la velocidad, eliges la curva correspondiente. Así se empieza. ¿Ya? Claro, obviamente. Repitamos de nuevo. Yo, para dibujar la gráfica posición versus tiempo, obvio, necesito dos cosas. Signo de la velocidad y signo de la aceleración. Necesito los dos. Es obligatorio. Con uno solo no se puede. Necesito los dos. ¿De dónde voy a sacar los signos? De la gráfica velocidad versus tiempo. En la gráfica velocidad versus tiempo, yo tengo la forma de ver a los signos. Primero, ¿Cómo miro la velocidad? Si está por encima del eje tiempo, mi gráfica, si está por encima del eje tiempo, la velocidad es positiva. Si está por debajo del eje tiempo, mi velocidad es negativa. Yo veo dos líneas. Una primera línea inclinada y otra segunda línea inclinada. Ambas líneas están por arriba del eje tiempo, lo que significa que la velocidad es positiva para ambas. Pero, la primera línea es ascendente. Si tú la prolongas, es ascendente. Entonces, la aceleración es positiva. Mientras que la segunda línea es descendente. Por lo tanto, su aceleración es negativa. Esa es otra forma de ver cuando la aceleración es positiva o negativa. Si la línea es descendente o es ascendente. Ascendente, aceleración positiva. Descendente, aceleración negativa. Ascendente, aceleración positiva. Descendente, aceleración negativa. Ahora que ya tengo los signos de la velocidad y de la aceleración, ya puedo dibujar mi gráfica. Tal como Jordan dijo. Correcto, el muchacho. Profe, siempre empiezo por la aceleración. Sí. Positivo, carita feliz. Tengo dos pedazos. Descendente y ascendente. Pero la velocidad es positiva. Elijo mi curva ascendente. Uy, ay, ay, mira. Ahí está. Vamos con la segunda gráfica. Profe, ahora aceleración negativa. Carita triste. De nuevo, tiene dos pedazos. Ascendente y descendente. ¿Cuál de los dos elijo? La velocidad es positiva. Elijo mi curva ascendente. Ahí está. Y ahí está dibujada la gráfica. Profe, en la forma descendente solo es cuando termina, ¿verdad? ¿O cómo? ¿O pierda? La forma... Ascendente de la desaceleración. Cuando termina esa parte. la otra mitad de la cara triste, por así decirlo. Claro, la otra mitad es desacelerada. Significa que en un determinado momento su velocidad se va a hacer cero. Claro, es desacelerada. Pero ¿cuándo sería cuando comenzaría? O sea, si comienza de la mitad para abajo, o sea, terminando la cara triste. Claro, sería a partir de acá, pues, ¿no ves que aquí fue donde dibujé la primera? Ahí estaría este tiempito de aquí, que puedes ponerme un T1, estaría justo acá. Ahí está. A la otra mitad, me refiero. Hasta de cero, hasta T1, sería acelerado. Y de T1, hasta, bueno, no sé, hasta este tiempo, vamos a poner T2, estaría por acá. Sería desacelerado, ¿no? Acelerado, desacelerado. ¿Y la otra mitad? Mismo signo. ¿La otra mitad de en qué casa se da? ¿De acá? Sí, solo cuando comienza en el E. Ah, no sé, pues, porque ya no me dice dónde. Ah, no. No, no, no sé cómo dibujarla, porque no me dice más datos. No sé si la línea va por debajo o ahora vuelve a subir. No lo sé, pero yo solo dibujo hasta ahí. Yo no sé si la curva puede volver a subir o puede bajar. No lo sé, porque no hay más datos. No puedes poner nada. Claro, no puedes dibujarlo porque nada más. Bien, muchachos, entonces la clave sería delito. Muchachos, el problema número 33 se parece bastante al problemita número 30 y se parece bastante al problema 31. Más que al problema 30, al problema 31, ¿no? Porque si tú lees el problema, te dice, de la gráfica mostrada determine la posición del móvil para T igual a 6. Y para T cero la posición es de 5. De nuevo, gráfica, velocidad versus tiempo te pide posición. ¿Qué significa? Que vas a usar la fórmula, usemos eso un momento. Posición final, igual la posición inicial, más desplazamiento. ¿Sí? Repítetelo todas las veces del mundo para que se pueda grabar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchachos, por ahí sigo leyendo, ya evitemos el tema de hace un momento, chicos, por favor. Sí, a tú, ¿quién consideras quién es mejor o peor profesor? Yo tuve que decir un consejo de estudiante, estudiante, ¿ya? Así tengas al mejor profesor del mundo al frente, tú no vas a aprender si tú no estudias. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que no soy, yo estoy para aprender igual que tú. Simplemente, como sé un poquito más, te brindo ese conocimiento para que puedas ingresar al examen de admisión. Eso es lo único. Yo estoy al frente tuyo solo porque sé un poquito más que tú, nada más, solo por eso. Ya, te doy las técnicas necesarias para que aprendas ese poquito más. Porque, al igual que tú, yo soy molinero. No soy samalquino, no soy de Uribe, soy el agrario. Por eso te digo lo que tienes que hacer. Si no quieres hacer caso, hazle caso a tú, profe de Uribe y Samalco. ¿Qué sé yo? Hazle, tú eres libre de hacerle caso a quien gustes. ¿Ya? Pero eso sí, de nada vale que te pongan al mejor profe del curso que haces adelante tuyo si es que tú no estudias. De nada vale. Que Víctor le pague al profe lo siento, lo que sea. De nada vale si tú no estudias, de nada vale si tú no repasas, si tú no practicas los ejercicios. Recuerda las sabias palabras de Albert Einstein. Un genio se hace con 99% de práctica y con 1% de talento. Si el sabio más sabio dijo eso, hay que hacerle caso, ¿no? Ahora, hay que, hay que, hay que hacer el problema 33 y creo que no tengo la necesidad de hacerlo porque creo que tú lo puedes hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ya tienes el problemita ahí. Igual lo voy a plantear para algunos distraídos. O sea, porque hay gente distraída. Distraído. Pasó una, pasó una mariposita dice. Vamos a dibujar. 10, 10, 2, 4 y 6. Y acá vamos con velocidad. ¿Qué dice Pablo? Y yo me concentro, me cierra mi mundo cuando digo. Bien, igualito, mira lo que te dice. Allá la posición para T6, si la posición inicial vale más 5, chivolo, de nuevo, me están pidiendo posición en velocidad versus tiempo, ¿qué utilizo? Posición final, igual a posición inicial más desplazamiento. Y ya tú sabes que tu posición inicial aquí está de datos, vale más 5. Y tu desplazamiento, ¿cómo se calcula? Con áreas. Áreas. Así se calcula. Y tal como puse la fórmula de un tapecio, las áreas son, ¿cómo se calcula el área de un tapecio? Base mayor, 6. Base menor, 2. Dividido entre 2, multiplicado por la altura que valerías. Muy bien, 6 más 2, 8, entre 2, 4, por 10, 40. Ah, 45. Por si acaso, otra vez. 6 más 2, 8, entre 2, 4, por 10, 40. 45. En mi instante, chivolo, en mi instante cuando interviene, cuando habla. Que significa que estás comprometido en la clase, significa que estás ahí concentrado porque tú quieres ingresar. Ese que sea tu primera motivación. La fiesta de Cachimbo. Yo nunca he ido a esa fiesta de Cachimbo. Ahí está. Entonces, mira los problemas parecidos, si te das cuenta. Basta con hacer uno, el siguiente que es igual lo practicas, el otro que es igual lo practicas. Ese es el lexio. También. Volver a hacer ejercicio. Ahora, lo que yo estoy haciendo con nuevos materiales es cambiarle de datos porque hay gente que... Porque hay gente que... Porque hay gente que no quiere volver a hacer ejercicio. Les cambio de datos y te lo vuelvo a hacer. Recuerden que la idea es practicar la fórmula. La idea es practicar esta fórmula. Practicar calculando el área. Practicar, practicar y practicar. No decirse, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Por qué? Porque tanto sabes que nada aprendes. Por eso te quedas como si... ¡Clom! Si tú tienes la oportunidad de volver a prepararte y estudiar, hazlo con la mente del principiante. Dispuesto a aprender lo que te faltó por la cual no ingresaste. No cometan ese mismo camino. Siempre dispuesto a aprender, a practicar. Con mucho esfuerzo. Bien. A ver. El siguiente ejercicio es el problema 34. Y el problema 34, muchachos, de nuevo. Es para identificar signos de velocidad y de aceleración. Y espero que estemos afines. Si no, vengan conmigo. Practiquemos otra vez. No hay problema, yo te lo hago una, dos, una energía para rato. Mira. Problema número 34. Un número que no me gusta porque no puedo pronunciarlo. No sé si se han dado cuenta, pero no. 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 Ahí está. A ver, me dan secciones, me dan A, B, luego me dan C, D, luego me dan E y para adelante. Bien, muchachos. Si se dan cuenta acerca de esta gráfica, yo tengo, primero, ¿qué es esa? A ver. Ja. Posición versus tiempo. Posición versus tiempo. Bacán. Primero es darme cuenta qué G es. Bueno, muchachos, tengo una curva, una línea, otra línea y otra línea. En posición versus tiempo, una curva es un M, R, U, V. Y una línea es un M, R, U. Así que mira. A, B. ¿Qué cosa es? Un M, R, U, V. ¿Sí o no? Porque es una curva. Signos. Vamos, dímelo. Velocidad. ¿Positiva o negativa? Mira, la curva es descendente. Velocidad. Aceleración, ¿positiva o negativa? Profe, si yo completo la carita, es una carita triste. Por lo tanto, la aceleración es negativa. ¿Sí o no? Es parte de una carita triste. La aceleración es negativa. Uy, muchachos, mira. ¿Es acelerado o desacelerado? Es un movimiento acelerado. ¿Por qué acelerado? ¿Por qué acelerado? Porque tienen la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de B a C. De B a C es una línea. Y una línea es un MRU. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás inquieto? Yo puedo hacer un poco. ¿Por qué acelerado? ¿Por qué acelerado? ¿Por qué acelerado? ¿Por qué acelerado? Mira, tu audio, hijo. Otra vez. Gracias. Muy bien. Entonces, de B a C es una línea. Es un MRU. Pero esa línea es descendente. Velocidad negativa. Se mueve a la izquierda. De C a D. De C a D. ¿Qué es ese tiempo? De C a D. Sigue siendo una línea. Sigue siendo un MRU. Pero sigue siendo descendente. Sigue moviéndose a la izquierda. De D a E. De D a E. Es una línea horizontal. No se mueve. De D a E. No se mueve. Permanece en reposo. Está quietecito. De D a E no se ha movido para nada. Porque es una línea horizontal. Posición versus tiempo. Y el último. ¿Y de E para adelante? De E a F. Vamos a ponerle ya. De E a F. Es una línea. MRU. Si o no. Línea. MRU. Es una MRU. Pero la velocidad es positiva. Porque la línea es asen. Asen. Entonces se mueve la derecha. Se mueve a la izquierda. No se mueve. Se mueve a la izquierda. Se mueve a la izquierda aceleradamente. Vamos a ver qué enunciado es el correcto. ¿En A la rapidez es nula? No. O justo mira lo que intervino. Si no me equivoco, Jordan. ¿No? Cuando dijo, profe, acá puedo asumir que la velocidad vale cero. No. Porque en ningún momento de problema me dice que esto sea vértice. No puedo asumir. Yo no lo sé. Porque esto puede seguir subiendo. ¿Estamos de acuerdo? Así que no puedo suponer que la velocidad en A sea cero. No se puede. En AB la velocidad es negativa. Ja, ja. Ahí está. Mira. En AB la velocidad es negativa. Y esa es la clave. Vamos a despejar las otras. En BC el móvil está acelerando. En BC es un MRU. No hay aceleración. Falso. Siguiente. En D se mueve con velocidad constante. En D no se mueve. Falso. No. No se mueve. Falso. Después de E su rapidez aumenta. No. Porque después de E, como le he puesto F, es un MRU. ¿Cómo va a aumentar la rapidez en un MRU? Sería falso. Clave. Barquito. Clave es barquito. Vamos al problema número 35. En la parte de E, al decir no se mueve tampoco, quiere decir que avanza algo porque ya está avanzando. Bueno, pienso, no supongo que está avanzando. No se mueve. No tiene velocidad. Y si se movería en todo caso, ¿cómo sería su dirección? Sería inclinado. Pero, wow. ¿Descendente o ascendente? Por ejemplo, acá sí se mueve. A la izquierda. Descendente, negativo, velocidad. Acá también se mueve. Ascendente, positivo, velocidad. Pero horizontal. Posición versus tiempo. Línea horizontal no se mueve. Entonces, cuando hay gráficas así, horizontales, ¿por qué no se está moviendo? En posición versus tiempo. Por eso tienes que ver bien tus ejes. En posición versus tiempo. En X versus T. Una línea horizontal no se mueve. Permanece. Pero en B versus T sí se mueve algo. ¿Cuándo se sigue o tampoco? Ay, sí, sí se movería. Claro. Porque la línea horizontal en velocidad versus tiempo es un MRU. Por arriba o por debajo. Claro, ya tengo que ver. Ok, gracias. Ya, no te preocupes, Jordan. Estoy tomando fotos a los ejercicios. La teoría ya lo tienes a la mano. Bien. Vamos a la treinta y cinco. Paolo. No, nosotros tenemos nuestro horario. Si nos vamos de largo, no creo. Pero si nos vamos, los que gustan quedarse un poquito más, se quedan un poquito más. Pero no creo. Si ya no tengo más interrupciones, no creo que me demore más. ¿Ya? Hasta las ocho, Arteaga. Tú sí eres criminal. Hasta las ocho. No, chicos, ya. Llega un momento en el cual el cerebro no puede almacenar más información. Ya ustedes se quedarían de cariño. Está haciendo hora. Pijamada. Llego. Aunque puede ser maratón, ¿no? Pero depende. De un curso, no. A veces se aburre mucho. Vamos al problema treinta y cinco. En el problema número treinta y cinco, muchachos, tengo una gráfica posición versus tiempo. Bien. Muchachos, tengo una gráfica posición versus tiempo tal y como lo tienen. ¿Es un MRU o es un MRU? Obviamente es un MRU. ¿Por qué? Porque ya hemos practicado, ya lo hemos dicho. Una gráfica posición versus tiempo. MRU es líneas inclinadas, ascendentes. Son líneas. En un MRU son parábolas, son curvas. Bien. Vamos a responder. En los primeros cinco segundos el móvil se ha desplazado más veinte. Uy. En los primeros cinco segundos. O sea, desde T igual a cero hasta T igual a cinco. ¿Sí o no? Estos son los primeros cinco segundos. Desde T cero hasta T cinco. Me dicen el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? El desplazamiento, recuerda que es posición final menos posición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para cada tiempo va a haber una posición. Dime, para T cero, para T cero, vamos a poner la fórmula acá. Desplazamiento es posición final menos posición inicial. Para T cero hay una posición. ¿Cuánto sería? Uy, mira, ya lo encontré. Para T cero la posición es de menos cinco. Y para T cinco, ¿cuánto es la posición? Para T cinco la posición es de veinte. ¿Te das cuenta, no? Para T cinco la posición es de veinte. Ahora, reemplazar. Posición final sería para T cinco. Veinte menos posición inicial, que sería menos cinco. ¿Cuánto sale? Veinticinco. Ese es el desplazamiento. ¿Se entendió, muchachos? Ahora sí, la gráfica me brindó los datos necesarios. Ecuación, posición versus tiempo. Me pide el desplazamiento. Identifico mis posiciones. De frente nada más, obviamente. Entonces el primero sería falso. No, mi desplazamiento sería de veinticinco. ¿Todo bien? Lo que también se hace para poder hallar eso, también podría ser sumar desde donde inicia hasta el tiempo que piden, ¿verdad? Claro. Solo que hay algunos chicos que cuando yo digo sumar, Jordan, me hacen veinte menos cinco y me dicen quince. Ahí hay. Por eso yo especifico. Ahí puedes ver por qué se suma. Claro, claro. Técnicamente no es sumar, es restar posiciones. Es restar posición veinte menos posición menos cinco. Y ahí tienes veinticinco. Claro, entre comillas se sumaría veinticinco. Claro, porque recuerda que el desplazamiento no es suma de posiciones, es diferencia de posiciones. Gracias. Ahí se me va atrás, no me acuerdo. Muy bien, segundo enunciado. En el intervalo de cinco a veinte. Ya, aquí estamos, de cinco a veinte. ¿Qué me piden? En el intervalo de cinco... El móvil se ha desplazado ciento cincuenta. Uy, la misma vaina. Pues desde T5 hasta T20. Lo mismo, ¿sí o no, muchachos? Dime, la posición para T5, ¿cuánto es? Veinte. Y la posición para T20, ¿cuánto es? Cero. Ahora vamos a reemplazar, ¿sí o no? ¿Cuánto sería mi desplazamiento? Posición final menos posición inicial. Posición final para T20, cero. Menos posición inicial que sería para T5, veinte. ¿Cuánto me sale? Menos veinte sería mi desplazamiento. ¿Y te acuerdas lo que te dije? Que el módulo del desplazamiento y la distancia recorrida, ¿cómo son en un MRU? Lo mismo. Módulo de menos veinte, veinte. Distancia recorrida, veinte. No hay ningún problema. Recuerda que en MRU, ¿sí? La distancia recorrida y el desplazamiento tienen el mismo valor. Sí, Harold, espero haber respondido tu bien. ¿Ya? El módulo del desplazamiento y la distancia recorrida tienen el mismo valor. Muy bien, excelente. Muy bien. Ahora, tercero enunciado. Profesor, ¿y cuándo es diferente? O sea, el desplazamiento con el recorrido. MRUV. Sí. Y ahí sí hay que ir. Puedes tener que sean diferentes o puedes tener que sean iguales. ¿Sabes cuándo te das cuenta que la distancia recorrida y el desplazamiento son distintos? Cuando el móvil ha regresado. ¿Y dónde me doy cuenta que el móvil puede regresar? Cuando sea desacelerado. En un MRUV desacelerado, el móvil puede ir, se detiene y puede regresar. Ahí el espacio o distancia recorrida y el desplazamiento no son lo mismo. En un MRUV acelerado, donde la rapidez aumenta, por lo tanto nunca va a cambiar de dirección porque siempre va hacia el mismo lado. Pues la distancia recorrida y el desplazamiento son del mismo valor. Es por eso que en un MRUV sí se puede tener que el desplazamiento y la distancia recorrida son de distinto valor. ¿En dónde exactamente? En un movimiento desacelerado. Cuando ya el móvil regresa. Ahí, gracias. Pero en un MRUV, ¡a ciegas! ¡No lo dudes! Desplazamiento y distancia recorrida, el mismo valor. Chévere, profe. Ya. Profe. Dígame. Hizo la segunda premisa, no la entendí. ¿Cuál? De la 35. De T5 a T20. Hice lo mismo que arriba, Pejorgan. No, no, no. Del desplazamiento, 150. Falso, Peña. Es 20. Porque el desplazamiento y la distancia recorrida tienen el mismo valor. Si el desplazamiento me sale menos 20, su valor es de 20, porque el menos es dirección, nada más, izquierda. Ese valor de 20 es lo mismo que la distancia recorrida. Falso. ¿Cuánto dice? 150, no. Falso. Sí, sí. Ahora, el móvil llega al origen de coordenadas por primera vez en T20. Llega al origen de coordenadas. ¿Se acuerdan qué significa llegar al origen de coordenadas? Posición final igual a cero. Posición de cero, aquí lo tengo. ¿Dónde lo encuentro? ¿En T20? No. Si tú miras la gráfica, para T20 sería la segunda vez que tiene posición final de cero. O sea, que llega al origen. La primera vez lo haría aquí, si no, mira. Ahí está. La primera vez lo haría aquí, en este tiempito que no conozco, pero que estoy completamente seguro que es más pequeño que 20. ¿Sí o no? Entonces, la primera vez que llega al origen es obviamente para T1. Y la segunda vez que llega al origen es para T20. Falso, obviamente. Claro, falso. Esa es una de las que yo había marcado, creo, en ano. Es deero, es deero. Falso, falso, falso. No, son falsos. De clavetear todo, por ahí una se me ha pasado. ¿Cuánto tiempo sería entonces? ¿15? ¿Cuál? ¿El último enunciado? Sí. Bueno, este tiempito es más pequeño que 5, Jordan. Sería 2, 3 segundos. Se puede calcular. O sea, pero no es 20. 20 es la segunda vez. Y el enunciado te dice, la primera vez que pasa por el origen es para T20. No, es la segunda vez. De ahí ya falso. No hay la necesidad de calcular la primera vez. Tú, mirando la gráfica, sabes que es un tiempo... Claro. Y si se hubiera hecho, sería por la tangente, ¿no? Como lo hizo anteriormente. Obviamente. Con técnica tangenta podría calcular eso. Muy bien, Jordan. Excelente. Y clarita. Mira. T vale 20. Su posición, ¿cuánto es? ¿Cero, pues? Para T20, su posición es cero. No sé si te das cuenta. Para T20 igual a 20, la posición es cero. Ah, ya. Genial, genial. Igual, para T igual a 1, la posición es cero. Mira, mira, mira. Te vale 1, la posición es cero. Ahí está. Bien. Pregunta. Pregunta, pregunte, pregunte. Estoy tomando foto. Profesor, pero ¿no sería 150? Porque si la distancia es de 15 y el otro es de 20, ¿no se le saca por área ahí? No. Porque en áreas solo se aplica en velocidad versus tiempo. En posición versus tiempo no se hace áreas. Recuerda que el área yo la apliqué en velocidad versus tiempo. Claro, sería desplazamiento. Claro. En posición versus tiempo no tengo que aplicar áreas. Puedo usar fórmula. Si es un MRU, uso mi fórmula de distancia igual a velocidad inicial por el tiempo, más una de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O, si es un MRU, también puedo aplicar la única fórmula que sabes. Distancia rápida por tiempo. Pero si estoy en un MRU y tengo el desplazamiento, ¿ya para qué hago otra fórmula? Si el desplazamiento y las distancias recorridas son del mismo valor. En un MRU es más fácil calcular el desplazamiento restando posiciones y el valor de ese desplazamiento también es mi distancia recorridas. Pero, no sé quién intervinó, pero me alegra que haya intervenido para quitar también esa duda de alguien. Las áreas solamente se aplican en velocidad versus tiempo. No en posición versus tiempo. ¿Y aceleración, profe? Profesor, es aceleración para cambio de velocidad, pues. Para cambio de velocidad. Recuerda que en aceleración versus tiempo las áreas es para cambio de velocidad. Pero para desplazamiento o distancia recorrida solo se usa en velocidad versus tiempo. En posición versus tiempo no se usa nada diario. No es verdad. O usa esa ecuación, ¿no? O simplemente se usa los datos que te dan la verdad. Nada más. No se preocupen por eso. Sí, todo es falso, Brian. Ya un chico, este, ya había, creo que Sandro fue, Sandro había confirmado, ¿no? Yo puse otra clave. No, sí, yo me equivoqué, ¿no? Yo sí puse otra clave. ¿Ya? Disculpen, no vienen del caso. Es todo falso, es todo falso. Falso, falso, falso. Todo falso. El problema 36, también, vamos a, tiene otra clave. Vamos a hacer ese problema. Así es, Nicolás. Las áreas se aplican en velocidad versus tiempo para hallar distancia recorrida o desplazamiento o en aceleración versus tiempo para hallar las velocidades finales. Donde no se aplica área es en posición versus tiempo. Ahí sí no se aplica área. Para nada, para nada, para nada. Recuerden que en el ejercicio número, si no me equivoco. ¿Puedo repetir? Claro, en los ejercicios número 30, 31 y 33, justo aplicamos ese concepto, el concepto de las áreas, porque nos pedían distancia recorrida o desplazamiento, ¿ya? En síntesis, en síntesis. Si yo tengo mi gráfica velocidad versus tiempo, y yo por acá tengo mi gráfica, ¿ya? Tengo mi gráfica, ahí está. Y yo, obviamente, identifico las áreas, ¿no? Esta área de aquí y esta área de acá. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí me piden hallar la distancia recorrida, fácil. Es decir, calculo esta área A1, calculo esta área A2 y simplemente sumo las áreas. Pero sin signo, porque no me interesa la dirección, solo me interesa cuánto ha caminado. Recuerda que el área por arriba es positiva y el área por debajo es negativa. ¿Qué significa un área positiva? Que se va a la derecha. ¿Qué significa un área negativa? Que se va a la izquierda. Para la distancia recorrida, no me interesa si a dónde se va. Me interesa cuánto caminó derecha, izquierda, arriba, abajo. Solamente es a cuánto. Entonces, es área sin signo. En cambio, si yo quiero el desplazamiento, también sumo las áreas, pero con signo. Porque recuerda que al desplazamiento le interesa la dirección. Es un vector. Ahí sí me importa si te fuiste a la derecha y después te fuiste a la izquierda. Ahí sí me interesa. Por eso es que es con signo. Y en una gráfica velocidad versus tiempo, yo puedo calcular la posición final utilizando esta expresión. Ya no utilizo pues toda la ecuación sota, toda la ecuación grandaza. Ya no utilizo eso. Utilizo esta más práctica. Donde mi desplazamiento, obviamente, es mi área, pero con signo. Y si por A o B, te piden allá distancia recorrida en velocidad versus tiempo, también puedes aplicar áreas. Pero recuerda sumarlo sin signo. Porque no interesa la dirección. Interesa solo la cantidad. Espero que ahora sí esté bien claro. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, lo podría repetir nuevamente. Claro. En una gráfica velocidad versus tiempo, bueno, lo clásico es que te pregunten, ¿Hallar la velocidad para T10, T5, T20? Sí, ecuación de la velocidad. Pero en una gráfica velocidad versus tiempo, también te pueden pedir hallar distancia recorrida, hallar desplazamiento o hallar posición. ¿Cómo calculo yo la distancia recorrida, el desplazamiento o la posición en una gráfica velocidad versus tiempo? Si esta gráfica me da velocidad, no me da posición, no me da distancia, no me da desplazamiento. Muy sencillo. Utilizo la técnica de las áreas. Entonces, si yo calculo las áreas tal y como hemos practicado e identificado, mi distancia recorrida sería la suma de esas áreas, si hubiera una, dos, tres, las que haya, sumo de esas áreas, pero sin signo. Porque recuerda que el signo solo es dirección. Un área positiva significa derecha, un área negativa significa izquierda. Nada más. Se desplaza a la derecha, se desplaza a la izquierda. A la distancia recorrida no le importa hacia dónde, solo le importa cuánto caminan. Por eso le sumo las áreas, pero sin signo. En cambio, el desplazamiento es sumarle las áreas, pero con signo, con su signo, se tiene que sumar las áreas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Se suma las áreas. ¿Por qué? Porque al desplazamiento le interesa la dirección. Ahí sí me importa. Te fuiste nueve a la derecha, nueve i. Luego caminaste tres hacia la izquierda, menos tres i. Nueve i, menos tres i, seis i. Eso es el desplazamiento, con todo y signo. Pero si tú caminaste seis a la derecha y tres a la izquierda, ¿cuánto caminas en total? Seis más tres, nueve metros. Eso es distancia recorrida. En la velocidad versus tiempo, se puede hacer lo mismo. ¿Con qué? Con las áreas. Área sin signo, distancia recorrida. Área con signo, desplazamiento. Y para remate, así de taquito, gol de cabecita. También me pueden preguntar por la posición. ¿Y cómo calculo la posición? Agarras a la posición inicial, que te van a dar de dato. Eso va a estar como dato en el problema. Y le sumas tu desplazamiento, que ya aprendiste a calcularlo. Usando las áreas y poniéndole su signo respectivo. Solo en el MRV, también en el MRV. No hay ningún problema. Solo recuerda que las áreas se hacen en velocidad versus tiempo. En posición versus tiempo, no se aplica a áreas. No se aplica. Tengan mucho cuidado. Y en el ejercicio anterior, que obviamente es el problemita número 35, es posición versus tiempo. En el problema 35, es posición versus tiempo. ¿Cómo voy a aplicar? Ahí no se aplica a áreas. Se tendría que aplicar alguna fórmula o algún concepto teórico. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Opíenlo para que lo tengan como referencia. A ver, Fabricio. Perdón. ¿Distancia positiva? No, la distancia, como estoy repitiendo, no lleva signo. Lo que lleva signo es el desplazamiento. ¿Ya? Recuerda que el área es positiva porque está por encima del eje de tiempo. El área es negativa porque está por debajo del eje de tiempo. Y si esas áreas, ¿sí? Yo las sumo, pero ignorando el signo, estás hallando distancia recorrida. Pero si yo las sumo con su signo, que vuelvo a repetir, es dirección, estoy hallando desplazamiento. Y para remate, la posición final, la posición final se puede calcular como posición inicial más desplazamiento. Y tú ya sabes cómo calcular tu desplazamiento. ¿En qué gráfica? En velocidad versus quién. ¿Ya? Claro, se suma con la posición inicial el desplazamiento para que te dé la posición final. Y como vuelvo a decir, la posición, el desplazamiento, ya sabes cómo calcularlo. Y lo hemos hecho, como lo repito, con el ejercicio número 31 y todo eso. ¿Ya? Bien, vamos a terminar con el ejercicio 36 para que puedan ir a almorzar. ¿Ya? Bien. Vamos con el ejercicio número 36. ¿Ya? Porque es el único, ese ejercicio también, la clave no es la que mandé, ¿ya? Vamos a resolverlo. Observen. Yo tengo mi gráfica por aquí. Ahí está mi gráfica. Y esta gráfica es para el móvil A. Y yo tengo 9, tengo 3, y por acá tengo 6. Es gráfica velocidad versus tiempo. Y por acá tengo la gráfica del móvil B. Por acá tengo la gráfica del móvil B. Entonces yo por acá también tengo aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Acá tengo 4, tengo 8, y tengo 12. Ya, muy bien. Esta es la gráfica B, velocidad versus tiempo. Muy bien. Muchachos, a mí me están diciendo, ¿no? Me dan las posiciones iniciales. La posición inicial para A es de más 5, y la posición inicial de B es de más 11. ¿Qué es lo que me están pidiendo a mí? Sí, sale la D, Fernando. Claro que sí, sale la D. Yo puse otra clave que es la E. Esa no es. Sale la D. Ahora me dicen, calcule luego de qué tiempo se encuentran ambos móviles y se desplazan horizontal. Ya, me piden el tiempo para que se encuentren. Muchachos, para que se encuentren. Para que se encuentren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Posición final de A igual a posición final de D. Para que se encuentren, las posiciones finales tienen que ser iguales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Muchachos, vamos a usar ecuación de la posición. La forma más rápida de resolverlo. ¿Cómo hago la ecuación de la posición? Posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de A por T cuadrado. Y para B, lo mismo. Posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de A por T cuadrado. ¿Ya? Las ecuaciones de las posiciones son de MRV. Porque estoy en líneas inclinadas velocidad versus tiempo. Recuerda que velocidad versus tiempo, una línea inclinada, es un MRV. Así que la ecuación que voy a usar, obviamente, es la de MRV, ¿no? Obvio. Vamos a empezar. Posición inicial de A. Ya lo tengo. Cinco. Velocidad inicial de A. Aquí está. ¿Qué es? Multiplicado por el tiempo que no conozco. Más. Como es una línea ascendente, aceleración positiva. Un medio de A. Ahora, ¿cómo calculo la aceleración? ¿Te acuerdas? Con la tangente. ¿No? Recuerda que el módulo de la aceleración se calcula con la tangente de teta. Entonces, aquí está mi teta, que es mi eje tiempo con mi gráfica, y sería cateto opuesto sobre cateto A. Entonces, tendría 6 entre 3. ¿Cuánto vale 6 entre 3? ¿Cuánto sería? O perdón, 6 entre 6. ¿Sí? 6 entre 6 sería 1. Entonces, acá pongo 1 por T cuadrado. Ahí está. Igual al otro lado. Posición inicial para B. 11. Velocidad inicial para B. 4. Multiplicado por el tiempo T, que es el mismo. Más un medio de A. Hago la misma vaina. ¿Cómo calculo el módulo de la aceleración? Con la tangente. Caso mi horizontal. ¿Sí? Caso mi horizontal. Ubico mi ángulo de teta y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la tangente. Entonces, yo tengo 4 entre 12. ¿No? Cateto opuesto 4, cateto adyacente 12. 4 entre 12. O sea, ¿cuánto tengo? Un tercio. Ahí está. Entonces, yo voy a poner un tercio por T al cuadrado. Ahora comencemos, muchachos. Mira, todo lo voy a pasar allá. Acá tengo T cuadrado sobre 2. Igual a 11 menos 5, 6. 4T menos 3T más T. Y un medio por un tercio, un sexto. T cuadrado entre 6. Lo paso a restar al otro lado. Y tendría T cuadrado entre 2 menos T cuadrado entre 6. Igual a 6 más T. Disculpa, ¿cuánto es T cuadrado medio más T cuadrado sexto? ¿Cuánto sería? Bueno, puedo homogenizar, ¿no? Homogenizar, multiplicarle por 3. Y multiplicarle bajo por 3 y me queda 6. No hay ningún problema. Y tengo ya fracciones homogéneas. Dime, 3T cuadrado menos T cuadrado, 2T cuadrado entre 6. ¿Cuánto tendría? T cuadrado tercios. Igual a 6 más T. Ahora, ¿cuánto vale T? Bueno, si yo miro las claves, no son tan grandes. Puedes multiplicar por 3 y luego hacer aspa como tú gustes. ¿Sabes lo que yo podría hacer aquí? Darle valores a T. ¿Sí? Por ejemplo, si le doy el valor de 6, sería 6 al cuadrado que trae 6. Entre 3, 12. Y 6 más 6, 12. ¿T cuánto vale? P vale 6. Y este es el tiempo que demoran en encontrarse. Si tú gustas, puedes pasar a multiplicar el 3 y luego hacer aspa. No hay ningún problema con eso. ¿Ya? No hay ningún problema. Ya está muy bien, muy bien. Sale 6 segundos. Muy bien a lo que están participando. Bien, muchachos. Y con este ejercicio nos vamos. Ya todos pueden ir a almorzar a las 3 y 15. A más tardar estamos entrando a clase. Yo voy a estar desde las 3. ¿Sí? Así que no se preocupen. ¿Ya? Profe, profe, la parte... ¿Podría repetirla de nuevo, por favor? Para poder entenderlo. Claro. A mí me dan dos ecuaciones de velocidad. ¿Ya? A mí me dan dos ecuaciones de velocidad. Uno para A y otro para B. A mí lo que me están pidiendo, a mí lo que me están pidiendo... Sí, muchachos. Ya terminamos. Solo que le estoy explicando a Jordan algo. Nada más. Pueden ir a almorzar. A las 3 empieza la clase. A las 3 y 15 están tratando de... Entonces, yo tengo dos gráficas de velocidad para dos móviles A y B. Y a mí simplemente me están preguntando, hallar el tiempo para que se encuentren. Para que se encuentren, las posiciones finales tienen que ser iguales. Entonces, como yo veo que las gráficas velocidades son líneas inclinadas, obviamente uso un MRV. Si uso un MRV, la ecuación de la posición es esta grandaza que vemos acá. Profe, ¿no podríamos aplicar áreas? Sí, podríamos aplicar áreas. Pero lo malo de aplicar áreas es que aquí yo no conozco el tiempo. ¿Te das cuenta hasta qué tiempo aplico áreas? ¿Verdad no, profe? En los otros problemas decían para tiempo 10, para tiempo 8, para tiempo 7. Y ahí calculaba mi tiempo y pintaba mi área y lo calculaba. Pero aquí no puedo hacer eso, porque no me dan el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ecuación de la posición caballero. Como ya descubrí que es un MRV, la ecuación del MRV. Luego identifico datos. Preparado. Posición inicial, 5. Velocidad inicial, 3. Aceleración tangente, 6 entre 6 me da 1. Volteé cuadrada acá. Para ver, posición inicial, 11. Velocidad inicial, 4. Más un medio de la aceleración tangente de nuevo. Cateto opuesto entre cateto adyacente. 4 entre 12. Un tercio. Un tercio por T cuadrado. Y lo que hice a partir de acá para abajo es simplemente despejarte. Paso al otro lado a sumar, paso esto a restar, despejo. Y a partir de acá, si gustas, Jordan, puedes pasar a multiplicar el número 3 y hacer tu aspita. O lo que puedes hacer es darle valores a T. Como tengo que sacarle tercio a T, T tiene que ser un múltiplo de 3. O vale 3, o vale 6, o vale 9. Toco un 3, 3 al cuadrado, 9. Entre 3, 3. Y 6 más 3, número 3. Pulseo con 6. 6 al cuadrado, 36. Entre 3, 12. Y 6 más 6, me da 12. Comprobado. T vale 6. ¿Ya? Como repito, si gustas, juegas con los datos o pues haces aspa. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Es operativo. ¿Ya, muchachos? Espero haberte respondido. Ofe, profe, ¿de dónde salió 6 y un tercio? De la tangente. De la tangente. Mira, cateto opuesto de 3 a 9, 6. Cateto adyacente, 6. Porque esto vale 0, ¿no? Entonces tengo 6 entre 6, 1. Acá igual, mi tangente. Cateto opuesto vale 4 y cateto adyacente vale 12. ¿No? Cateto opuesto vale 4, cateto adyacente vale 12. 4 entre 12 me da un tercio. Ya tengo la aceleración de A y la aceleración de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Se calcula las aceleraciones. Chiara, sí, ya estoy leyendo tu pregunta. Más que línea recta, Chiara, tiene que ser una línea inclinada. ¿Ya? Porque recuerda que en MRU también veo una línea recta, pero es una línea horizontal. ¿Ya? Para velocidad versus tiempo, una línea inclinada es un MRU. Y una línea horizontal es un MRU. Así las puedes diferenciar. ¿Ya? ¿Se puede hacer sin fracciones? Pregunta Fabricio. Bueno, es que la aceleración salió con fracción, pues. Es que la aceleración salió con fracción, ¿no? O sea. Acá, si quieres evitar las fracciones, puedes multiplicar por 6 a todo, ¿no? Un mínimo común denominador. Y esa vaina es mate, pues, Fabricio. Es mate. Como ustedes gusten operarlo. No hay ningún problema. Ya, Chiara, no te preocupes. ¿Ya? Bien, chicos. Bien, muchachos. Pueden ir a almorzar. ¿Ya? Pueden ir a almorzar. Y regresamos a partir de las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Podría mandarle las fotos? Para poder... Sí, yo se las voy a enviar a Víctor. Y Víctor después se las va a pasar a ustedes. Porque por acá, cargar las fotos voy a cargar de uno en uno. No se preocupen. Y a Israel, no se preocupen. No se preocupen. No, no se preocupen.